Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Qué bonito partido, buenas noches Bienvenidos al Larguero La ida de las semifinales de la Copa del Rey Ha terminado en Vallecas con el resultado de Rayo 1 Betis 2 Se adelantaba el Rayo Nada más arrancar el encuentro con un gol de Álvaro García En el minuto 5 Pero ha empatado Borja Iglesias en el 26 Con un latigazo ahí un poco a trompicones Casi cayéndose en el 26 De la primera mitad, ponía las tablas en el marcador Y en la segunda parte Un golazo de William Carballo Que lo ha hecho ahí un caño de estos que Ves 25 repeticiones y lo sigues viendo A Catena, el central del Rayo Para poner el 1-2 en el marcador Recordamos que ya no hay valor doble De los goles fuera de casa Así que 1-2 para el Betis Todo por decidirse en 3 semanas En el Villamarín, porque ahora toca 2 semanas de Champions Mañana se jode a la otra semifinal La ida de la otra semifinal Athletic Club de Bilbao-Valencia A las 9 y media de la noche Entre 5 y por supuesto en Carrosel Deportivo Con Dani Garrido Y con todo el equipo de deportes de la SER Además, ya os contaba anoche Que Karim Benzema seguramente No iba a estar contra el Villarreal Y es ya casi, casi Misión imposible Pensar que vaya a estar Y vamos a ver si está contra el Paris Saint-Germain El martes que viene Porque lo que iba a ser un descanso Contra el Athletic Club En el partido de Copa Se ha convertido en No en San Mamés No en Granada No en Villarreal Y vamos a ver en París Porque si llega y juega Lo haría después de estar Un mes inactivo Lesión muscular En un Real Madrid En el que hoy por hoy Benzema es casi medio equipo Enseguida lo hablamos en el Sanedrin Y además Hoy Se ha conocido la sanción A Dani Alves En el Barça Le han caído al brasileño Dos partidos Después de su expulsión Ante el Atlético de Madrid Por lo que se perderá el derbi Ante el Español Y el siguiente encuentro Contra el Valencia El Barça acaba de anunciar Que va a recurrir A esa sanción Ante el Comité de Apelación En un día En el que Laporta Hoy no ha dimitido nadie Ha sido Laporta El que se ha cargado Al que era hasta hoy El jefe De los servicios médicos Del club Enseguida estamos en Barcelona En la Youth League La noticia ha estado En la entrada espectacular Que ha habido en la grada Con 20.115 aficionados Que se han metido en Riazor Para ver al Depor A los chavales del Depor Al equipo de Manuel Pablo Pero desgraciadamente Han caído eliminados Ante el Dinamo de Kiev En los penaltis Una auténtica lástima Pero una auténtica pasada Y una gozada Ver cómo estaba hoy Riazor Con 20.000 aficionados Para ver A los chavales Al equipo de la Youth League Noche importante Luego nos ampliará Pedro Fullana Y Héctor González Porque llega la madrugada Más importante Para los nuestros En los Juegos Olímpicos De invierno en Pekín Con dos nombres propios Con opciones de medalla Queral Castellet Y Lucas Eguíbar Y estará también Con nosotros hoy Asunción Loriente Que va a seguir siendo Presidenta De la Federación Española De Remo Después de que no haya Prosperado La moción de censura Que quiso sacar adelante José Agustín Gómez Rayo Autor de varios tweets Xenófobos Machistas Racistas De todo Una joya La verdad No sé lo que será Este hombre en su vida Yo creo que no puede ser Presidente Ni de la comunidad de vecinos Como para ser presidente De la Federación Española De Remo Pero sí que sé lo que no puede ser Que es presidente De nada Un tío que se define Con los tweets Que ponía En una cuenta de Twitter Que Oh sorpresa Han cerrado Ha borrado Y ha desaparecido Como digo Si este hombre pretende Liderar el Remo En España Que se acueste Y se dedique a otra cosa Un hombre que se autoproclama Como facha Y que dice que los fachas Son superiores Entre otras lindezas Bueno Luego hablaremos con la que sigue siendo La presidenta de la Federación Española De Remo Me voy a Vallecas Hoy lo que acaba de hacer William Carballo Gol, 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 gol Dios mío Dios mío Qué golazo Gol Del Betis en Vallecas Para poner rumbo a la final Qué acción del portugués En ese túnel corto Que le hace al marcador Se pone delante de Dimitrescu Con una calidad De una sangre fría Y una jerarquía Espectacular Bate al guardameta del Rayo 23 en la segunda parte Se adelanta el Betis Rayo 1, Betis 2 Marcó un golazo William Carballo Es que es para verlo Si no lo habéis visto Está colgado por ahí En la cuenta del Larguero En redes sociales Hola Dani Garrido Director de Carrusel Muy buena Al Donazario Carballo Vaya golazo Parecía el 9 del equipo En vez de Vaya porrita la ha tirado Sí, se agacha un poquito Pone ahí la pierna Para decirlo Por aquí Fíjate Manu Que yo creo que la jugada Carballo no la arranca Con la idea de tirarle la porra Pero ya cuando Catena Le va al suelo con la rodilla Y dice Pues por ahí me entra el balón Se la ha tirado perfecta Y vaya Ha definido de maravilla Santi Ortega en Vallecas Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches a todos Pues 1-2 1-2 Y bueno Marcha bien la cosa Primer pasito dado en Vallecas Las caras de los jugadores De los directivos De la gente de la expedición Que por cierto Está agilizando la salida Hacia el aeropuerto Porque vuelan hacia Sevilla No es la costumbre habitual A Pellegrini le gusta Que su equipo Descanse en la ciudad Donde ha jugado el partido Por la noche Pero esto va a ser así Esta noche Y las caras de la gente Son espectaculares Porque el partido Ha sido excelente para el Betis El resultado formidable Y el camino hacia el 23 de abril Todavía tiene un tramo Pero está más cortito Está más cerca Está más cerca Voy contigo enseguida Me voy enseguida con Palacio Porque creo que han terminado La rueda de prensa De Iraola Y de Pellegrini Pero así salen Los aficionados del Betis de Vallecas Había pocos Pero se han hecho notar Así salen los béticos Del estadio de Vallecas Antomeana Micrófono ilámbrico De la cadena SER Muy buenas Presente Carreño ¿Qué tal? Buenas noches Aquí estamos En la puerta Del campo del rayo No te puedes imaginar La fiesta bética ¿Cómo estás? Buenas noches Pues muy emocionado Es que hemos disfrutado todos Y eso que hemos sufrido mucho Al principio Pero luego al final El plan de Pellegrini El plan de Pellegrini Siempre lleva a buen puerto ¿Qué le diría usted a Pellegrini Si estuviera escuchándole ahora? El ingeniero Hace lo que quiere Y es Dios Es Dios Mejores cosas Para Pellegrini La peña Las mejores cosas Viva el Betis Man que pierda Somos más grandes que Barcelona Viva el Betis Chiquitito pero grande Coño ¿Cómo canta la ficción del Betis En Vallecas? Por favor Así cantan Manu Los seguidores del Betis En Vallecas La fiesta va a ser larga La noche interminable Se ven más cerca de la final Alegría para los béticos Antón Luego volvemos con Antón Meana Desde 2005 No gana un título El Betis Fue precisamente La Copa del Rey De esa temporada José David Palacio En Vallecas Creo que ha terminado ya La rueda de prensa de Pellegrini Y no sé si también la de Ira Hola Muy buenas Hola ¿Qué tal? Muy buenas Manu Sí han terminado La rueda de prensa De los dos entrenadores Están saliendo ya Los jugadores del Betis Rumbo a su autobús También vemos Cabizbajos Como van saliendo Poco a poco Los jugadores del Rayo Vallecano Ya yendo a sus coches Para recoger Ir para casa Para ir pensando En ese partido Vuelta en el Villamarín Porque tienen que hacer Lo que no han hecho Todavía En este año 2022 Perdóname un segundo Palas Que me pide paso Santi Ortega Con protagonista Enseguida escuchamos A los dos entrenadores Santi ¿Con quién andas por ahí? Muy buenas Aquí está Borja Iglesias Que flipaba con el gol De William Cravallo Con el suyo propio Ya está en el larguero Ya te está escuchando Le he oído en la tele Con Ricardo Reyes Hola Borja Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Decías que estabas flipando Con tu gol Te decía luego Ricardo Bueno no te quejes Que el tuyo no está mal tampoco Pero lo de William No está mal Es que William Es una barbaridad Es lo que decía Que es que Esto ya se lo he visto Hacer varias veces Entonces tiene Tiene más mérito ¿A ti te lo ha hecho alguna vez? ¿Te ha tirado la porrita esa a ti? Creo recordar que no Digo no A lo mejor te suena Porque te ha hecho a ti En algún entrenamiento O alguna de estas Pero no Hombre A ver tan cerca del área no Pero ya te digo que lejos seguro Joder Pero con qué calidad definido Con qué sangre fría Parecía casi un 9 ¿No? Más que un centrocampista La verdad es que Es un tío que Le cuesta ponerse nervioso Es muy tranquilo Y luego es que Tiene una calidad tremenda Es una barbaridad Bueno el tuyo Tampoco ha estado mal Me huele en Caraballo Es que verdad Sales un poco ahí tropezándote tal Pero tenías Entre ceja y ceja Que había que pegarle ¿No? Sí Sobre todo ya cuando Me sacó el balón más lejos Ahí ya digo Pues le tengo que sacar el disparo La verdad que me ha salido Un tiro bastante fuerte Raso Y bueno La verdad que ha sido un bonito gol ¿Lo has visto ya? Sí, lo he visto ahora ¿Lo has visto? Y la verdad que ha estado bien Ah, pero lo pasa que verlo sin oírlo No es lo mismo, mira Ya, tengo que Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¡Qué golazo! Madre mía el panda Es que no es lo mismo verlo Que oírlo Panda de Borja No es lo mismo La verdad que Escucharlo es un gustazo Y lo agradezco Lo agradezco porque Mola mucho escuchar Como se narran los goles ¿Te gustaría narrar alguno o qué? Pues que yo no lo haría también Bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Bueno, yo creo Yo creo que no Porque Si es del equipo Que quiero que gane Pues Igual lo Solo grito Igual no se entiende Algún día tenemos que probar Un día te tienes que abrir A la carrusel A ver si narras algún partido Algún golito Oye, al margen de tu gol Y el de William Caraballo Paso importante del Betis Uno o dos Es verdad que no valen doble Los goles Ya sabemos fuera de casa Pero ventaja importante Para jugar en casa a la vuelta ¿No? Sí, importante Sobre todo el resultado Y cómo ha sido La verdad que Sabíamos lo difícil Que era venir aquí Y sacar un buen resultado Lo hemos hecho Pero bueno Queda mucho por hacer Queda mucho todavía 30 segundos y te dejo Borja Que me está pidiendo paso Antón Meana Creo que está con béticos Que saben que está en el larguero Borja Iglesias Antón, ¿qué pasa? Sí, perdona Manu Perdona Borja Es que están aquí los béticos Te está escuchando Borja Iglesias ¿Qué le quieres decir? Eres mi puto padre Pedazo de brazo Panda Te quiero más que a mi padre Te lo juro Borja Vale, pues nada Te quiero en el Betis Siempre hayas hecho un partidazo Pero es que aunque no lo hagas Es un tío de equipo Te quiero, panda Te queremos Los béticos te queremos Por favor, quédate Quédate Te queremos Saliendo a la izquierda Por favor, en la calva Fírmame en la calva Por favor, te quiero Te digo una cosa Borja, ya ves Son tuyos No puedo Te queremos Borja y al Betis No sé para qué No sé para qué traemos a Kiko Álvaro Benito A hacer análisis de partidos Borja Con lo bien que lo han hecho ellos Ya te digo Ya te digo Súper claro Lo han dejado Joder, pues nada Oye, enhorabuena por el gol Y por la victoria A ver, vamos a ver qué pasa En tres semanas en el Villamarín Un abrazo Muchas gracias Buenas noches Adiós, panda 1-2 Ha ganado el Betis Con los piropos De los aficionados En el micrófono de Meana A nuestro protagonista En el larguero Estábamos con Palacio Enseguida nos resume Lo que han hecho los entrenadores Pero este Borja Iglesias Y este Juanmi Y este Fekir No estaba a canales Dani Estaba pensando Manu Que hay un mantra que dice Que Borja Iglesias Solo va bien al espacio Que a la carrera Que si de cabeza El gol que ha hecho Ha sido de recurso Y luego es verdad Que hoy Juanmi Ha estado un pelín más bajo Pero le sale el gol De Builán Carvallo Guido Rodríguez Está a buen nivel Álex Moreno En la primera parte No lo ha pasado demasiado bien Pero luego se ha rehecho Tiene a Juanmiranda Un buen entrenador Y por algo Tienen un pie y medio En la final Esto no son casualidades Está por ahí Benjamín Zalandona Benjamín Este es tu año Benji Hazme caso Este es tu año Este es tu año De lo más contento que estoy Que me dan muchos minutos En el larguero Si tú te alegras por eso Correcto Y está por ahí Axel Torres también Hola Axel Muy buena Hola buenas noches Os pido el análisis A los dos Pero Palacio ¿Qué han dicho Pellegrini Y Andoni Raula En la rueda de prensa? Pues mira Pellegrini Estaba con su ritux serio Estaba tranquilo A pesar de esa victoria De tener medio pie En esa final de la cartuja Y le hemos preguntado Por ese estado En el que está ahora mismo El Betis Que está a tres metros Sobre el cielo Prácticamente Tercer clasificado en Liga En la siguiente fase De la Europa League Ahora con esta victoria Esta ventaja En el partido de ida Si cree que hay euforia Y cómo se para la euforia En el Betis No, euforia no hay ninguna Hay alegría Porque el primer paso Lo hemos dado ¿No es cierto? Pero yo creo que Todo el mundo Que lleva muchos años En el fútbol Sabe que un 2 a 1 No es un marcador definitivo Y que muchas veces La visita Puede ganar también Su partido Así que Nos vamos contentos Porque pudimos ganar El primer partido Pero todavía falta mucho Para clasificar No hay euforia Ni nos sentimos clasificados Ni mucho menos Bueno pues La cara completamente contraria De la de Andoni Eraola Que estaba La verdad Que orgulloso Del partido Que habían hecho Los suyos Porque no ha jugado Nada mal El Rayo Vallecano Se ha puesto por delante Con ese tanto De Alvarito García Además muy pronto Era el tipo de partido Que quería Andoni Eraola Pero bueno Los dos golazos Espectaculares Del Betis Les hacen llevarse Esa ventaja Esa ventaja Se la llevan Al Villamarín ¿Cómo ve Andoni Eraola Ese partido de vuelta? Ellos pues parten Con una doble ventaja Que es el marcador Y el jugar en casa Digamos el partido definitivo Ahora realmente Es como si vas a llevar Un partido normal Y te han metido gol Nada más empezar Y tienes que darle La vuelta a eso Vamos a tener que hacer Las cosas muy bien Nosotros tener más acierto Del que tengan ellos Bueno Y sobre todo Manuel Lo que van a tener Que hacer es Ganar Ahora ya sí que tienen Que ganar Y ganar fuera de casa Es el deber O en este caso Lo que tiene que Mejorar el rayo Vallecano Porque los números En casa son impolutos Son espectaculares Pero fuera de casa Solo ha ganado en Bilbao En San Mamés Ese golazo de Radamel Falcao En el último minuto Empates ante Valencia Y Levante Así que tiene Tiene que ponerse Las pilas del rayo Si quiere estar En la primera final De copa de su historia Decía Iraola El lunes Que estuvo aquí en el arquero Que prefiero jugar La ida en casa Y la vuelta afuera Pero es verdad Que los resultados Dicen que el rayo Ha sido mucho más Contundente en casa Que fuera Pero aún así Es un equipo Que va a jugar Sin ningún tipo De complejos Porque el rayo De Iraola es así Axel y Benjamín En Sevilla Vamos a ver que allí Va a estar No está todo decidido Está menos decidido Que si se mantuviera La norma de la norma De la norma de los goles En campo contrario De hecho Fíjate que Necesitaría marcar 2 El rayo valecano Sabría que si no Marca 2 está fuera Eso ya te condiciona Porque tienes que jugar Muy atrevido Desde el inicio Y en cambio Ahora con el 0-1 Le vale para Forzar la prórroga O sea que De entrada Ese cambio de norma Mantiene abierta La eliminatoria Bueno Luego se tendrá Se tendrá que exponer Seguramente no tanto Como en el escenario De años anteriores Y hoy lo que hemos visto Ha sido que Que el Betis En un partido abierto Ha tenido espacios Para hacer daño Para que brillara La calidad individual De sus jugadores Que yo creo que ha sido Lo que ha marcado la diferencia Porque el partido Para mí ha sido Bastante igualado Es verdad Que no le ha No le ha planteado Un esquema tan férreo Como le hizo el Villarreal En el partido de liga Este fin de semana Que le cerró muy bien Por dentro Yo creo que ahí Entre líneas Ha tenido más espacios El Betis Que en ese encuentro Y al final Pues ha salido a florecer Pues dos acciones De una habilidad Tremenda Porque lo que hace William Carvalho Catena le cierra La puerta por completo O sea es que Pone la rodilla en el suelo Un poco ahí Y por ahí se la pasa Es que Catena Intenta impedir Que haya espacio Para el caño Y en ese mínimo espacio Que hay Tira perfecto William Carvalho Creo que el rayo Por los costados Ha hecho daño Cuando ha podido Creo que tiene Dos balas En cada banda Y que ha rozado Pases del partido Que bueno Los primeros 15-20 minutos El rayo ya está Muchísimo mejor Ha estado a punto Incluso de marcar El 2-0 Pero luego parece Que se ha rehecho un poquito Ha bajado un poquito El nivel físico El rayo Vallecano Con esa presión Con esa presión que tenía Y es que la primera media hora Ha sido del rayo Muy buena Porque William Carvalho Quería conducir Falta Fekí quería conducir Falta Prácticamente no quería Que los jugadores del Betis Conducieran Aparte el campo del rayo También es muy pequeñito Y los espacios evidentes Se notan Y luego parece que Se abierto un poquito más El partido Mete ese golazo Borja Iglesias Que mete un chicharro Espectacular De mucha clase Y mucha calidad Y luego evidentemente El Betis ha dominado Un poquito más Sí Luego ya en el último tramo El rayo ha bajado un poquito Los brazos El Betis ha dominado más Pero fíjate que con el 2-1 Yo he visto al Betis Que ha bajado la guardia Con el 2-1 pensaba Pensando ya en la vuelta Seguramente Sí Había una posibilidad Luego cuando ha salido Tello Para mí creo que ha mejorado Muchísimo Muy bien Tello Muy bien Tello Muy bien Tello Muy bien Elige muy bien Para en el área Frena cuando tiene que frenar Tira portería cuando tiene que Para mí es un jugador Extraordinario Tiene que sumar más minutos Que ha estado Lesionado Pero quiero dar un protagonista Que es el portero Porque si el portero No para Esas ocasiones que ha tenido Es que hubiese sido Un poco Igual estamos hablando De otra eliminatoria En cualquier caso Partido de estos bonitos Que mola escuchar Y que mola ver Dani Dos equipos que son de estos Que te gusta ver Y se enfrentan los dos Quieren proponer los dos Tener la pelota Jugar al ataque Es que el rayo juega Y deja jugar Yo creo que Por eso es verdad Que le falta rendimiento Fuera de casa Pero en una bola extra Ya en la semifinal Yo creo Hombre A ver El Betis es muy favorito Con su gente 50.000 personas Cerca de las finales Yo sí lo veo Bastante favorito Pero no es descartable Que tenga otro día Bonito Álvaro García Que la pueda enchufar Radamir Falcao Que Enteca juegue arriba Apoyando tal Es decir Que tiene jugadores Suficientes Como para poder Dar la sorpresa Eso es lo que le falta Al rayo también Axel Que Falcao Los goles que empecé Mercando a principio de temporada En un equipo como este Que juega bien Que propone bien Pero claro El golito de un hombre Gol arriba Si no las enchufa Falcao Le penaliza mucho Sí Es el que tiene más Más gol de los tres puntas Hoy han jugado los tres Ha empezado con Sergi Guardiola Luego ha metido a Falcao Y ha acabado con Con dos Que de hecho Los riesgos que ha asumido En un determinado Tramo de partido Iráola También habría que Tenerlos en cuenta Porque Bueno Yo creo que por momentos Ha propuesto Casi un ida y vuelta Que era peligroso Para el rayo Y de hecho El siguiente cambio Que ha hecho Ya lo ha rectificado Porque de pasar a jugar Con Oscar Trejo De segundo medio centro Al lado de Oscar Valentín Ya le ha metido A Patesis al lado Para no romperse Tanto el equipo ¿No? Consciente de que quedaba Un partido de vuelta Y que igual Abrirse tanto Era peligroso De cara al 1-3 Pero efectivamente Pues Que los nueve Resuelvan Y tengan más capacidad De hacer gol Es fundamental Para que Esos centros Que mete el rayo Vallecano Que hemos dicho antes Balliu y Fran García Son dos laterales Con una profundidad Tremenda Los dos jugadores De banda De centro del campo También son jugadores Muy habilidosos Tanto Álvaro Como Isi Y por los costados Yo creo que es Por donde más daño Puede hacerle el rayo Al Betis En la vuelta Y ya hoy Las mejores ocasiones Han venido De centros Desde los costados Pues nada Mañana la otra semifinal Partido de Atlético Y luego hablamos de ello Nos vamos ya al Sanedrín Que ya están por ahí todos Pero antes Palacio Tenemos jugador del rayo Por ahí también Hola Palas Sí mira Qué tal Manu De nuevo Mira uno de los que Se marchan ya de los últimos Alejandro Catena Defensa de Móstoles Que hoy Ha estado intentándolo Hasta el último momento Pero Alejandro Qué tal Muy buenas noches Hola buenas noches Han sido dos golazos Espectaculares Los que se han tumbado No se han podido tumbar De otra manera Sí Han sido dos muestras De calidad De jugadores Que son buenos Que el Betis Tiene una gran plantilla Son muy buenos jugadores Y nada Aún así creo Bueno Que el partido Ha estado disputado Hasta igualado Y nosotros también Hemos tenido las nuestras Pero bueno Al final Nos vamos con Desventaja para allá Pero bueno Quedan 90 minutos allí Bueno Manu Te escucha en sintonía Del larguero Alejandro Catena Te parece Hola Catena Muy buenas Hola muy buenas noches Te parece demasiada renta La que se lleva el Betis Por lo que ha ocurrido En los 90 minutos Bueno A ver Ellos han tenido Alguna ocasión más Aparte de los dos goles Pero nosotros también Quizá lo justo Habría sido un empate Pero ellos han estado Más acertados De cara a portería Y ya está Al final Bueno Pues el marcador Es el que es Y tenemos que esperar A la vuelta Sí Ha podido haber más goles Ha podido ser Superior la ventaja del Betis Vosotros habéis tirado También ahí en busca del empate Bueno Pero no sé si en algún momento Habéis pensado Que claro Ya es a doble A ida y vuelta A la eliminatoria A doble partido Y que los goles Fuera de casa No tienen valor doble O sea que tampoco Había que volverse locos En la recta final ¿No Catena? Sí obviamente Ahora también Con este cambio De normativa Sabíamos que El partido de vuelta Pues era Era más importante Incluso Independientemente De los goles Que pudiésemos encajar aquí Y cuando hemos recibido El segundo Pues hemos intentado No perder la calma Y no ir tampoco A la desesperada Porque Porque bueno En el partido de vuelta Puede estar la cosa abierta Y tenemos opciones Estamos en el partido Con un gol En lo del caño Como lo has visto en el campo Has intentado poner ahí La rodilla en tierra Para que no te pasara Y justo por ahí Te la cola William Carballo ¿No? Sí Ha sido una acción buena Yo estoy intentando Tapar el disparo Y bueno Él encuentra bien el hueco Hace una acción muy buena De mucha calidad Y bueno Pues termina en gol Al final En eso se deciden Los partidos En detalles así De gran calidad Y bueno Así es como ha sido la jugada Bueno No está todo perdido Hay que jugar la vuelta allí No Claro que no Queda mucho Y nosotros Tenemos confianza De que podemos darle la vuelta Y allí no vamos a ir Obviamente Ni de paseo Ni a jugar un partido Con los brazos abajo El Betis es favorito Ahora mismo Y con este 1-2 Y jugando en casa Pero el que conozca El rayo irá a Olasabella Allí va a ir a morder Sin ninguna duda Un abrazo Catena Y enhorabuena por la temporada Que estéis llevando Gracias Un abrazo Un abrazo Falta el partido de vuelta Veremos a ver qué ocurre Cerramos en Vallecas Hasta luego Palas Hasta luego Santi Ortega Buen viaje para Sevilla Se marchó el Betis Hace tan solo 3 minutos Hacia el aeropuerto Así que hacia allá Viajan esta noche Pues ala Un abrazo para Axel Torres También Axel Un abrazo Un abrazo Benji No te vayas muy lejos Que entrarás en el larguero En breve No sé por qué Pero algo pasará Venga Un abrazo Hasta luego Benji Mañana Carrusela ¿Qué hará? Algo Manu 9 de la noche 9 de la noche Mañana San Mamés Ay 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 Pero mañana no es partido único Mañana la ida La vuelta será en Estalla Mañana te veo Dani Un abrazo Manu Un abrazo Chao Estalla por ahí Romero Gallego Pulido Torrejón Sique Rodríguez Lluís Flaquet Miguel Martín Talavera Estamos a muy poquitos días Del París Sánchez Real Madrid ¿Qué pasa con Benzema? Es una noche de copa Pero noche de muchos temas Y también las declaraciones De Joao Félix Sabe lo que les pasa En el Atlético de Madrid Pero no lo puede decir A ver si lo decimos En el San Adrián del Larguero Vamos Pues después de analizar El rayo 1 Betis 2 Luego contaremos la última hora Del Atlético de Bilbao Valencia de mañana Tiempo de San Edrín En el Larguero En esta noche de copa Hola Antonio Romero Muy buenas Hola que tal Muy buenas a todos Hola Jesús Gallego ¿Qué tal? Buenas noches Hola Julio Pulido Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Hola Miguel Martín Talavera ¿Qué tal Manu? Buenas noches Hola Mario Torrejón Hola muy buenas noches ¿Qué tal Jabato? En Barcelona Sique Rodríguez Hola Sique Hola Está por ahí Lluís Flaquet También Hola Flaky Hola Lluís Buenas noches Nos veo Estaba viendo pero No pasa nada Casi prefiero no veros Pero Bueno Oye Acabo de ver Hablando de ver Nos vamos a Benzema Que nos cuenta ahora mismo Javi Raez ¿Estás por ahí Javi Raez? Hola Javi Aquí estoy Pero aquí estoy Escuchando Bienvenido Buenas noches Acaba de poner Daniel Alves en Twitter Lo siguiente Es ridículo Pensar que un compañero De profesión Va a hacer daño Al otro A propósito Jugamos un deporte de riesgo Y accidentes pasan Y no tiene por qué ir a más De todas formas Carrasco Lo siento Por el accidente Otra vez Bueno Antes puso otro Me había olvidado Lo de aquí Que es una foto Que colgó Tocándose la cabeza Y tal Como en modo ironía Por los dos partidos De sanción Que le han caído Pero repito Es ridículo pensar Que un compañero de profesión Va a hacer daño Al otro a propósito Pues es posible Que tenga razón Que es ridículo pensarlo Pero aunque no vayas A hacer daño A un rival Esa patada Te cuesta dos partidos Igual No cuesta En algunos casos Ha costado tres Era uno hasta más Y Turralde dijo Que le iba a costar uno Uno De hecho hay otros casos Y Turralde es humano Es el titular de esta noche Y Turralde es humano Falla a veces Yo es que creo Que es obvio Que va Yo creo que Alves ve Que ya está La jugada anulada Que va a tocar Va a hacerle la gracia No la gracia Sino como Le dio un toquecito Y el toquecito Se le fue de las manos Porque efectivamente No podía apoyar Él no podía apoyar la pierna Y le pegó un pisotón Que se arregla Lo que le pasó Bueno Pero yo sí lo veo Como un mero accidente Que bueno Total Cosas que pasan Un accidente Y ya está Cumple dos partidos Aunque el Barça Ya anuncia Tenemos la portada Del diario AS Don Álvaro Benito Pues sí 12 de la noche 11 en Carreras Justo la portada Del diario AS Que me pasa Javier Gómez Matallanas Y yo me fijo En el segundo epígrafe Que dice Benzema se recuperará A tiempo para el encuentro De Champions Dice el diario AS La portada de Gala en París Y en la parte superior Ancelotti Podrá alinear a su mejor once En la visita al PSG Del próximo martes Bueno Podrá llegar Al partido Contra el París Señoras Otra cosa es como llegue Pero podrá llegar Por cierto Enhorabuena a Matallanas Que ha tenido un reportajito Ahí con Mario Vaquerizo Que le ha hecho una entrevista Muy simpática De categoría Que son colegas Sí, sí Son muy colegas Son colegas de la universidad Sí, señor Y de la noche madrileña También De la movida de Madrid Eso es un rumor sin confirmar A partir de la movida Compañeros de facultad Dicen en la entrevista En el vídeo Son más colegas De la noche madrileña Que de la universidad Bueno Empezó toda la facultad Y luego a partir de ahí Pues cada uno Normalmente suele ser lo mismo Por lo menos en periodismo La universidad Y la noche madrileña Se van pronto a clase Se acaban fundiendo Hombre, ya hubiera faltado Que Matallana saliera Cantando el himno Bueno, da tiempo En la final A ver qué pasa Y uno tiró para pelo largo Otro tiró para pelo corto Sí, sí Contrastes Los caminos los ha separado Bueno, que está Matallana Siempre al quite Que nos ha mandado ya La portada del diario Rápidamente diciendo Javier Raez Que podrá estar en París Otra cosa es Cómo llegue a París ¿No, Javi? Eso es Eso es Contábamos ayer Con Marco Asensio En la entrevista Que hacíamos aquí En el larguero Que, bueno Pues el objetivo Era París Que Karim Benzema Era duda Para el partido Frente del Atleti Que luego al día siguiente Se entrenó el pasado viernes Que, bueno No tuvo buenas sensaciones En ese entrenamiento Y que ahora sí Calzabotas Que trabaja en solitario Pero que tiene delante de sí O tiene ante él Un reto Llegar a París Vamos a ver cómo llega ¿No? Es que los isquios Siempre es una zona complicada Él se ha resentido Ese gesto Cuando salía del estadio Ante el Elche Llevándose la mano atrás Y pidiendo el cambio Evidentemente no era Una cosita de un partido No tenía pinta No era una sobrecarga Efectivamente Bueno, recordemos Que sí tuvo un problema muscular Que no tiene nada que ver Con esto de Con este del Elche Que fue en San Sebastián Allá por el puente Del mes de diciembre Y bueno, pues Hemos contado siempre Que Karim se conoce muy bien Que trabaja luego En su casa por las tardes Que sabe perfectamente Hasta dónde puede llegar Él creía Que podía estar En el partido Del próximo sábado En el Madrigal Frente al Villarreal Para jugar un ratito Pero eso va a ser imposible Así que El objetivo es viajar El lunes a París Y jugar el martes Ante el PSG Al 100% Pues hombre, complicado Bastante que esté al 100% El caso es que esté El caso es que esté Manu Ollente de la cadena Soy de Larguero Pero Porque su nombre No tiene sustituto Está la realidad Porque Jovic Lo justificó Ancelot diciendo Que tuvo COVID Y que no estuvo bien Que por eso no lo puso Y metió a Asensio De falso delantero En San Mamés A Isco Esta es la realidad Que este futbolista No tiene recambio Y que es fundamental En esta eliminatoria Pero si es fundamental Javi Va a ser fundamental Durante lo que queda de curso Al final Yo creo que sería Cometer un doble error Yo creo que para mí Ya se ha cometido un doble error Estirando mucho A Karim Benzema No ha descansado Ni siquiera Los minutos finales De partidos Contra rivales Mucho más pequeños Que estaban ya sentenciados Por jugarlo absolutamente todo Y ahora tú decías Lo importante es que Aunque no esté al 100% Que esté Bueno pues yo creo Que sería un error Que esté Si no está al 100% Hombre Que no estará al 40% En el 50% Tal Imagino que estará Yo no soy médico Pero Karim se conoce muy bien Ya es veterano Pero es que para mí Es una responsabilidad Por lo que decías tú No tiene otro jugador Igual que él en la plantilla Y lo que no se puede permitir El Real Madrid Es que perderlo dos meses Por forzar Para jugar el partido de liga Es que a lo mejor Te estás jugando La temporada en este partido Tal Porque es que el Madrid La liga Pero que es más importante Pasar los octavos O luego pasarlo Cuartos Semifinales Para mí Yo no estaba aparte Javi Es que esto nunca ha ocurrido Mario Que Benzema En un momento tan importante Como este Se lesione Que casi nunca se lesiona Y que no haya un 9 de calidad Porque desde lo de Benzema Higuaín Benzema ha tenido el terreno Despejado Pero el tema No es exactamente un 9 El problema no es no haber un 9 Es que no hay un jugador Como Benzema Un tío que hace jugar A todos los demás Que mejora a Vinicius Que mejora a Rodrigo Que mejora a Asensio No tiene sustituto En el Real Madrid Clarísimamente Aparte que además Tiene la responsabilidad De los goles Pero yo es que en esta parte Sí estoy de acuerdo con Talavera Es que yo creo que no merece la pena Porque para mí el objetivo Número uno Tiene que ser que en la vuelta Esté al 100% No que llegue A ver qué pasa en la ida No que esté con el alta Sino que esté al 100% Y que de verdad tenga un ritmo De competición alto Porque es que el Madrid Le necesita Es que es el jugador El que más necesita Entonces Te juegas a que esté Un 60, un 70, un 80% De mala manera Una lesión muscular Que ya ha tenido una recaída Hace cuatro días Para que juegue ¿De qué manera? ¿Con qué calidad? Yo no Vamos Es que me parece Ya no la liga Que la liga lo tienes ahí enfilado Y bueno La cosa va más o menos Pero es que la Champions No arriesgarías en París Teniendo en cuenta Que la vuelta es en tres semanas Bueno yo estoy de acuerdo Lo que pasa es que Como dice Javier Es evidente que Para esto están los médicos Si tú le preguntas al futbolista Si el martes va a estar para jugar Pues te va a decir que sí Pero otra cosa es Que el partido de ida Es muy importante Pero yo creo que La eliminatoria va a quedar abierta Salvo un milagro Que creo que no va a pasar Ni en un sentido ni en el otro Va a quedar abierta Para el partido de vuelta Esto tiene que llevar A una reflexión mayor Y yo me acuerdo que El año pasado Con Zinedine Zidane Y el anterior Los dos últimos años En Liga de Campeones Benzema ha llegado Ha hecho una temporada espectacular Porque es muy bueno Pero ha llegado A los partidos decisivos En la Liga de Campeones Y eso Y todos nos llenamos la boca Yo el primero De decir Es que este futbolista No tiene recambio Es que está trabajando fantástico Es que está en el mejor momento físico De la temporada Pero tiene 33 para 34 Es un futbolista Que este año va con Francia Que en las últimas temporadas No iba Y es un jugador Que mirando a futuro O sea no es la primera vez Que le pasa a esta temporada Esto te puede pasar Pero no es la primera vez Y para mí es un error De planificación Gravísimo en el Real Madrid Que le pasa Que llega el partido El día D La hora H Y todos decimos lo mismo Es que o juega Benzema O el abismo Porque no es el abismo Pero ese error de planificación Y error también del entrenador Que sabiendo la edad de Benzema Sabiendo que Benzema Esta temporada Como dices Va con Francia No le ha dejado descansar No le ha dejado descansar En los minutos De partidos Bueno le ha dejado descansar Algún minuto Pero evidentemente No descansa Cuando se lesionó con el Elche Era el sexto jugador del equipo Que más había jugado El sexto Y de los veteranos El que más Mucho más Estamos hablando de Benzema Pero es que están en zona de riesgo Otros jugadores Que son capitales Para el balance del Real Madrid Porque están todos desgastados Pero lo que pone en cuestión Esta noticia Que también llevan una carga De minutos tremenda Y tienen su edad Claro es que al final Ancelotti creo que ahí Ha pecado de Querer asegurar muchas cosas A principio de temporada Sin pensar que lo gordo Venía en el mes de febrero Como Valverde Ahí va yo Que lo que pone en cuestión Esta noticia Es la gestión De la plantilla De Ancelotti Porque Benzema Al partido Que tiene que llegar al 100% Es a este Es a este O sea Este es el momento En que Benzema Tiene que estar al 100% Benzema Prost, Modric Casemiro Todos No, no No he cogido ese carril No Ese carril No lo cogió nadie Algunos lo cogimos Y ahora resulta Que para el partido Clave Perdona Para el partido Clave Que tiene el Real Madrid Por delante Benzema no está al 100% Obviedad No, obviedad no Realidad 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 Y eso lo que invita Es a una reflexión Pero que más allá De la reflexión Está haciendo una buena gestión De plantilla Ancelotti Pero tampoco la hizo Zidane Tampoco quiero decir Que al final Al final pone en Zidane Yo sé dónde va Romero Pero Romero Claro Es una gestión De la confección De la plantilla Exacto Porque tú tienes que tener Déjame que Te voy a contar una cosa Gallego Y pida para Sí que por ahí creo Evidentemente Hay un fallo estructural En la delantera De Real Madrid Eso sin duda Esto es evidente ¿Y eso de quién es responsabilidad? El club El club ¿Quién es el club? El club Pero digamos el nombre ¿Quién es el club? Bueno, Florentino Ah, vale, vale Que como cuesta tanto decir el nombre El Madrid intentó fichar El Madrid tiene solamente Un gran delantero Que es Benzema Solamente tiene un gran delantero Rematador Que además hace otras cosas El Madrid intentó fichar Otro delantero este verano Que era Kylian Mbappé No pudo ficharlo Y se decidió tirar Hacia adelante con Benzema Y con dos parches Como Mariano Y como Jovic Pero era indudable Que si Benzema Con 34 años Tenía un problema Iba a suceder Lo que ha sucedido Sí, pero es un debate superior Jesús Es más Este invierno Este invierno En el mercado de invierno El Real Madrid Podría haber fichado A otro delanterazo Que es Blaubic Porque la Fiorentina Cuando empezó a negociar Con la Juve Llamó al Madrid Cierto Llamó al Madrid Y le dijo Va a salir Blaubic Lo voy a vender Y tengo una oferta A la Juve Porque la Fiorentina Sabía que si el Madrid Entraba en esa pelea Iba a superar los 70 millones Porque el Madrid Tenía 180 limpios Y no iba a tener problema Para pagarle al jugador Porque el año que Le podía dar este año No sé qué El año que viene Con lo que va a liberar De más asalariar Le podría dar lo que quisiera En el Madrid gustaba En el Madrid gustaba El jugador Y se pensó Pero el Madrid Ha puesto todos los huevos De la cepa Claro Que traes a Blaubic Para que sea suplente De Benzema Y de Mbappé Pero el Madrid sabía Que haber traído A ese delantero Este verano Este invierno Le hubiera solucionado Un montón de problemas Es un debate superior Y se lo pensaron Y se lo pensaron El inferior Es que Hemos empezado diciendo Que no tenía sustituto Si no tiene sustituto Tiene que jugar siempre Eso es obvio Tiene que jugar siempre Porque además En el caso de Benzema Es el mismo caso Que Messi en el Barça En su momento Es que no es que sea Un delantero No es que sea El que se ha encargado De hacer goles Es que es mucho más Y no tiene sustituto Y lo que dice Gallego Eso ya hace otra cosa Que es que en el Real Madrid No quieren Como en su momento No quisieron Cuando estaba la BBC En plenitud Traer a nadie Claro Que vaya Tú que haces con Blaubic No porque el año que viene Tendrías Ha hablado a Benzema A Mbappé Y a Vinicius Es que no puede jugar Por eso entre otras cosas Se ha desechado Pero que el jugador gustaba Y el Madrid sabía Que le solucionaba un problemón Si tienes un problema hoy Porque no tienes un sustituto Efectivamente Hoy Pero es que Pero si tienes un problema mayor Si tienes a cuatro tíos Para dos o tres Pero es indiscutible Que para el PSG Benzema es insustituible Estamos todos de acuerdo Pero el principal problema Es que tú has llegado A esta situación Porque cuando has tenido que jugar Partidos de Liga Pero eso te lo compro Estaba hacia abajo Eso te lo compro hacia abajo El año pasado Como ha dicho Romero antes Claro Ahora ya sabemos Que sí Que Hazard está Desechado por Ancelotti Que Bale se ríe en el leste Que Jovi no le hace un gol a nadie Que Mariano se lesiona mucho Pero bueno Es que no te ha valido Ni para jugar Contra el último Ni el penúrido Pero como decía Romero El año pasado Cuando llegó contra el Chelsea Contra el Chelsea Llegó todo el mundo Y eso sí que es una mala gestión Sino que Bueno No se podía confiar en nadie más Hubo un momento Que el Real Madrid Estuvo a punto Casi de eliminarse En la fase de grupos Lo sacó todo Peleó la Liga Etcétera Jugando con 11 Prácticamente Con 12 Zidane Que nos dijimos 20 veces Que los iba a machacar Pero que no tenía otro remedio Porque no le respondía A los suplentes Y eso te lo compro en mayo Pero ahora es una lesión muscular No es una cuestión De acumulación Y de cansancio Pero con 34 años Pero con 34 años Una lesión muscular Es algo mucho más Pero es enero Pero es enero Lo dices en abril En mayo Benzema tiene que ser insustituible En una eliminatoria Ante el PSG Pero no puede ser Que Benzema sea insustituible En un partido Con todos los respetos Contra el Cádiz En el Bernabéu Claro Eso es Pero el Cádiz No se le está de Reims Pero una cosa Flaqui Perdona un momento Flaqui Me puedes Que a lo mejor Yo me perdí muchos partidos Me puedes explicar Cuántos partidos de Liga En los que Leo Messi Estuvo disponible Para el entrenador Fue suplente Pero no comparemos A Benzema con Messi Es otro calón Es otro calón No es otro calón Es para cada equipo Es lo mismo Que te pregunto Cuántos años Tenía el año pasado Messi no descansaba nunca Cristiano no descansaba nunca Benzema no descansa nunca Contesta eso Antonio De acuerdo Messi lo jugaba todo Pero si se perdiera Una eliminatoria de Champions Que no sabemos Si se la va a perder todavía Por jugar todos los partidos En Barcelona había crítica Bueno Messi llegó Pero que tan mal no le va a Ancelotti Claro No no Ancelotti luego tiene No no Es que Están matando No no Yo lo estoy matando Tú 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 le estás matando No no Yo estoy diciendo la realidad Tú le estás matando Escúchame Julio Escúchame Dejame hablar Otra razón más Por la que le estás matando A Ancelotti Si quieres te la digo también ya Matabas a Zidane Ahora Ancelotti Yo digo la realidad Yo digo Que no porque hable más alto Tiene más razón Benzema no está al 100% No Escúchame Que mal no le va Que mal no le va a Ancelotti Que es líder de primera división Que va a ganar la liga Y que en la Champions está vivo Pero yo estoy analizando el momento Pero Javi Julio Por no matándole a Ancelotti No no Y te digo otra cosa más Que tampoco ha hecho bien Ancelotti Y a lo mejor juega Ya por cerrar Incluso hasta mete un gol Para que te lleves el pack completo Otra de las cosas Que no ha hecho bien Ancelotti Es ante una posible lesión De un jugador como Benzema O Modric O Kroos Etcétera Ha tenido a siete u ocho jugadores De la plantilla Desactivados Desenganchados Y ahora los necesita Eso está dicho Y ahora Habrá que reprocharlo Romero Que esté dicho No significa que sea verdad No es verdad Mira Vuelvo a decir que Si un entrenador Ha intentado recuperar a futbolistas En la historia reciente Del Real Madrid Es a Ancelotti Con cualquier otro entrenador En el Real Madrid Marcelo no hubiera jugado Ni un minuto más Isco no hubiera jugado Ni un minuto más A Marco Asensio Se le hubieran dado Menos oportunidades De las que tiene Hazard estaría en Bélgica Bale no se vestiría Están aquí Los últimos partidos del Real Madrid Isco lo ha hecho bien Los últimos partidos del Real Madrid Porque ha tenido que esperar Ahora acostar con el gancho Y acostar con varios futbolistas No podía haber dado minutos Pues te voy a dar la explicación No podía Porque Isco estaba en un rendimiento Muy por debajo de la mitad de Isco De la mitad de Isco Nosotros aquí nos dedicamos Que es muy bonito A hablar delante de un micrófono Pero el que entrena todos los días El que tiene todos los datos El que ve Cómo están de peso El que ve cómo están De forma física El que ve cómo están de actitud Es Carlo Ancelotti Y lo ha intentado con todos Te recuerdo que Marcelo Era Un desecho de tienta Ya esta temporada En el Real Madrid Y lo ha recuperado Para jugar En determinados partidos Carlo Ancelotti A Isco Lo ha recuperado Carlo Ancelotti Con Hazard Lo ha intentado Carlo Ancelotti Hay futbolistas Que no se están dejando ¿Me quieres decir Y le quieres decir A los oyentes Que hay nueve desechos de tienta En el Real Madrid A esta hora Hay nueve jugadores De desechos de tienta Y aún así líder Retiro eso Y aún así líder Hay muchos futbolistas De la plantilla Que han jugado Muchos más minutos O sea Lo que tú ves como negativo Yo lo veo como positivo Yo creo que hay jugadores En la plantilla del Real Madrid Que han jugado Que si Carlo Ancelotti Por ponerte un entrador Que a ti te enamora Si llega a ser Mourinho El que está en la plantilla Del Real Madrid Ya no estaban en la plantilla Carlo Ancelotti Ha intentado recuperar A los que se han dejado De recuperar Te lo cambio ¿Tú crees que el Real Madrid Ancelotti necesita ahora De esos siete o ocho jugadores Los va a necesitar ¿Sí o no? Pero dime una cosa Dime una cosa Julio ¿Cómo están? Decidme una cosa ¿Qué minutos se podía haber ahorrado Karim Benzema? Decidmelo Porque es que La Liga Española La Copa Española Y todas las competiciones Que hay en España No es Francia Messi ha jugado De manera selectiva Di María ha tenido Una molestia Y no ha estado jugando Neymar ha tenido Una lesión grave Evidentemente Y no podía jugar Mbappé ha tenido Oportunidades Para guardar minutos Pero es que En el Real Madrid Para ganar los partidos Tal y como está la Liga Tal y como está la Liga Tal y como tiene la Liga El Madrid No ha ganado Ningún partido claro De 4-0 Efectivamente Porque aquí no hay rivales De ganar 4-0 claro Eso pasa en Francia Y pasa en otras ligas En Alemania Pero no pasa aquí El Madrid necesita Poner a sus mejores jugadores Siempre Permanentemente Y si esos jugadores En vez de ser Los 14 o 15 que son ahora Fueran por rendimiento propio Por lo menos 18 o 19 Que es lo que tuvo En su mejor momento Zinedine Zidane Más o menos 19 o 20 Los que jugaban Con Zinedine Zidane Pero Mario Si puedo estar de acuerdo contigo Pero es que das un tratamiento De normalidad Que el Real Madrid Una plantilla como la del Real Madrid Tiene que jugar todo Benzema Y tiene que jugar 11 Porque es que el siguiente No da el nivel Ya no solo para el rama Y para el cuarto Yo fui el primero Que dije El otro día El siguiente delantero No te quepa ninguna duda El siguiente delantero No te quepa ninguna duda No, eso no es delantero Me da igual Pero puedes jugar Eso no es un delantero Yo creo que este tipo De eliminatorias Las deciden los jugadores Determinantes Porque al final En este tipo de eliminatorias Se va a decidir Porque aparece el crack de turno Y el madridista Yo creo que está preocupado Primero porque Benzema Está entre algodones Y segundo porque claro Te pones a comparar ahora mismo Luego Dios dirá lo que pasa Y en el PSG dices Ostras, me la puede liar Messi Me la puede liar Mbappé Me la puede liar Si juega Neymar Si no Di María Y en el Madrid Es verdad que quizá Falten jugadores determinantes Cuando llega este tipo De eliminatorias en Europa Porque en la liga Hay que recordar Que por muy mal que lo está haciendo En Chiloti Le saca ¿Cuánto? 13 al Betis 15 al Barça 17 al Atlético de Madrid Bueno, o los ha hecho dimitir En Madrid Y el único que aguanta el pulso Es el Sevilla Ahora, eso que te vale Para el día a día de la liga Que te vale para ganar al Elche Aunque sea con problemas O para ganar al Cadi O para ganar a ganar a 1-0 Para no sé qué La duda es que ahora te viene Un toro bravo Con Messi, con Mbappé Con no sé quién Y el madridista dice Ostras, si me falta Benzema Más allá de que juegue Jovic O que juegue no sé qué ¿Quién es el futbolista determinante Al que se agarra el madridista? Si no está Benzema Vinicius No, no hay Vea, pero Vinicius Vinicius es un extremo No sé si tiene ya ese nivel De jugador determinante en Europa Yo creo que todavía no lo tiene Eso no volvió loco Yo creo que todavía no lo tiene Y eso es donde tiene la carencia Antes de la eliminatoria Pero si es el jugador Más en forma del fútbol europeo Evidentemente los fuegos Van a ir para Vinicius Hombre, claro Pero no tenga ninguna duda Pero además Es así, tiene que ser así Y te digo una cosa Siendo un jugador de meme Y no sé qué Que todo el mundo lo ríe de él Bueno, era Esta temporada En su momento, digo Que hacía esto Era broma del mundo Y sí que le encanta Era normal Sí, sí Porque le pegaba un disparo Y mataba a 400 palomas Bueno, eso no es verdad Yo entiendo que eso Para ti que era muy gracioso Como decir que Luke de Jong No iba a jugar con Xavi Luego se le demostró Que era mentira Luke de Jong jugó Era verdad Que luego mejor en el remate Pues ha mejorado un aspecto Pero antes Antes no metía goles Pero digo Que no hay ninguna duda Pero los madris De Vinicius no se lo esperaba nadie Yo es que digo Que hace un año exactamente En una eliminatoria En la que todo el mundo Daba por desahuciado el Real Madrid Vinicius Del que todos os reíais Se cepilló Él solo al Liverpool Al Gran Liverpool De Jurgen Klopp Y cuando Ya no era el Gran Liverpool Y cuando ha tocado No, ya justo Fíjate Justo ese día Ya no lo ha tocado Le eliminó la Leti Le eliminó la Leti A partir de ahí Cuando juega contra el Madrid Gallego Ibas a decir Y nos vamos que tenemos Protagonista por ahí Que nos va a hablar del París Si lo estamos diciendo El Madrid sabía Que necesitaba otro delantero Claro Cuando se da cuenta Que Jovic Mariano Hazard dimitido Bailey y nada Y ha pensado incluso En fichar a Blaovic Pero es que como todo está En Mbappé Hay que esperar a Mbappé Porque si no Te metes en un lío Y tienes a cuatro jugadores Para ser titulares del año Me dice alguien Hay que aguantar y rezar Me dice alguien Que sabe mucho de fútbol Que nos está oyendo Que error ha cometido el Madrid No fichando a Blaovic Un error Es que es un jugadorazo Un error Esa es verdad Pero claro También es verdad Que esos jugadores determinantes Como puede ser Blaovic El Madrid los tenía Además de Benzema Hazard Bale Al menos se los contrató Para que fueran eso Jugadores determinantes Noviembre, noviembre, diciembre Y no hicieron nada Ni el año pasado Bueno a mí no me parece una barbaridad Es hablar de hipótesis Pero no me parece una barbaridad Presentarte en una temporada Siendo el Real Madrid El año que viene Para pelear Liga de Campeones La Liga, la Copa del Rey La Supercopa de España Y tener cuatro futbolistas Para una línea de tres arriba Porque el año que viene El año que viene Si todo es normal en verano Pero Antonio ¿A quién sientas? Bale está fuera 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 Te quiero sentar a uno No, claro Vas a sentar a uno Pero es que te voy a decir una cosa Es que el Real Madrid De toda la vida Ha tenido un delantero Eso pasó con Mbappé Cuando no se firmó a Mbappé No, no tiene nada que ver No, no, no No tiene nada que ver Estaba Cristiano Bueno, pero Cristiano Era el mejor delantero del mundo Y dijo Zidane Y dijo Zidane ¿Cómo vas a pagar a este hombre Esta cantidad? Que espere Eso es otra cosa Si estamos hablando ya No, es que cuatro no caben Bueno, cuatro no caben Yo creo que en una plantilla Como la del Real Madrid En la que efectivamente Karim Benzema tiene 34 El año que viene 35 Fichar a Vlaovic Y decirle Oye No vas a ser titular indiscutible Tendrás lo que te merezcas En una temporada de 365 días Con cuatro títulos por delante Cuatro futbolistas arriba Para tres puestos No me parece una ruta Pero ver su fichaje De 90 millones No de 40 Hasta hace 60 en Jovic Hace dos semanas Se enfrentó al Paris Saint-Germain En la liga francesa Esa liga que todo el mundo Da como ¿Qué hace ahí el Paris Saint-Germain Paseándose todas las semanas? Pues el entrenador Del Stade de Reims Oscar García Junien Nos escucha en directo En el arriero Hola Oscar Buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de debate Antes del Paris Saint-Germain En Real Madrid Es que nos has venido al pelo Para hablarnos del Paris Saint-Germain Pero bueno Que te enfrentas Hace dos semanas ¿Fue? Hace dos jornadas ¿No? Sí, sí, sí Dos semanas Esta jornada pasada No la otra La anterior Bueno, antes de preguntarte Por el PSG ¿Venís de ganarle 5-0 Al Girondins de Burdeos Esta jornada Este fin de semana? Estáis ahí decimocuartos Siete por encima del descenso Tu primera temporada En el Stade de Reims De nuevo en el fútbol francés ¿Qué balance haces hasta ahora? ¿Cómo están yendo las cosas? Bueno, la verdad que estamos contentos Porque estamos cumpliendo Con las expectativas Somos la plantilla más joven De toda la liga Hemos sido cuatro o cinco veces El once más joven de Europa Y bueno, contento Porque estoy trabajando Con gente joven Gente que tiene muchas ganas De aprender Lógicamente Pues tiene su parte positiva Y su parte menos buena En cuanto a experiencia En cuanto a momentos de partido Pero la verdad que bien Estoy disfrutando mucho Estoy viendo aquí el dato Lo que decías Que lo tenía por aquí El once más joven De esta temporada En las cinco grandes ligas europeas Con una media de 23,2 años Y es el once inicial Más joven De la liga El capitán Sí, el capitán Tiene 35 Que es el que nos hace subir Mucho la media Pero Pero sí, sí Todos los otros Son chavales Que incluso Muchos han debutado Esta temporada Si no es por el capitán Estás en una media de 18 Vamos Sí, prácticamente sí Ya te digo Oye, y entre los jóvenes Hay alguno con mucho talento ¿No? Hugo Equitique Que tiene 19 años Pero ya hay varios Suena por ahí Para algunos equipos De la premia también, ¿no? No sé si es tan bueno Como están diciendo Equitique A ver, es un chico Que el año pasado Estuvo cedido En un equipo danés Y bueno Este año Venía pues Para ser el tercero Cuarto delantero Pero ya en pretemporada Vimos que es un chico Con mucho Con mucho potencial Y ya le dimos La posibilidad Había jugado Creo que solo 15 minutos En el ICAN El año pasado Antes de ir cedido Y bueno La verdad que está Respondiendo muy bien El chico Tiene Tiene mucho potencial Yo creo que todavía Tiene Mucho camino Por recorrer Mucho que mejorar Pero Sí que es verdad Que en este mercado De invierno El club ha recibido Muchas propuestas Por él Ya Bueno Pues nada Jugador importante De ese Está de Rems De un Oscar García Junín Que ya estuvo En Francia En el Saint-Étienne Antes estuvo En el Red Bull Donde lograste Si no me equivoco Dos dobletes También estuviste En Inglaterra En el Brighton Y en el Watford Te fuiste con Jordi Cruyff Al Maccabi Y Tel Aviv Bueno Olympiacos Celta Y no acabaste El contrato Del Z Para volver Ahora A Francia En esta liga Donde Todo el mundo Dice Que es una liga Que bueno Que si no gana El Paris Saint-Germain Es un pecado Que es un Tanta diferencia Tú que juegas Cada domingo Cada fin de semana En esa liga Tanta diferencia Hay entre el PSG Y el resto de rivales Cuando empieza el partido No solo por la alineación Sino cuando empieza el partido Tan superiores a los rivales Si te digo la verdad No Pero sí que es verdad Que En cuanto a plantilla Yo creo que Los suplentes del París Lucharían también Por la liga Van a quedar Van a quedar Campeones seguro Pero durante los partidos Ha habido muchos partidos Que han ganado En el último minuto O en los últimos minutos Porque lógicamente Tienen individualidades Que en cualquier momento Te pueden decidir un partido Pero no es No es una liga Para el París Solo para pasearse Sino que Ha perdido Ya bastantes puntos Lo que pasa Que bueno Los equipos Que van Segundo Tercero Cuarto No son tan 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 superiores Al resto Como para hacer Los puntos Que hace Que puede hacer El París Pero en lo que es Durante el partido Si que hay alguno O alguno Que si Por ejemplo Contra nosotros La segunda parte Pero En la primera Les pusimos En muchísimos problemas Bueno Creo que fue No sé si fue Thierry Henry Me parece Lo hablo de memoria Creo que fue Leí algo en Twitter El que dijo En la primera parte Muy bien El equipo de Oscar Y tal Contra el PSG Aunque luego Es verdad que Os acabaron Sometiendo ahí al final Pero Pero en esa primera parte Les planta este cara No sé si te está escuchando Ancelotti Que a lo mejor Te está escuchando ahora mismo Tú que te has enfrentado Hace dos semanas ¿Cómo se puede parar A este PSG Donde seguramente Está Mbappé Messi Di María Neymar parece que no va a estar Pero ¿Cómo se le puede parar Y sujetar Los peligros del PSG? Bueno A ver Yo creo que Es un partido diferente Porque el Madrid También tiene el partido De vuelta Nosotros planteamos El partido Pues siendo muy Muy valiente Defensivamente Haciendo un uno Contra uno Haciendo un partido Muy incómodo Para ellos Porque ellos Si tienen tiempo Para pensar Espacios para encontrar Y es un equipo Muy muy peligroso Y sobre todo No tener pánico Cuando tuviéramos El balón De jugar contra ellos Si el Madrid Consigue Tener una posesión alta El París Es un equipo Que no está acostumbrado A correr detrás del balón Y a tener que defender Que defender mucho Yo creo que allí Va a estar Una de las claves Sin duda Oye Y que no esté Benzema Puede ser determinante Para ti Ya sabemos la importancia Que tiene Pero en un equipo En el que está Messi Mbappé Di María Todo lo que tienen Por detrás Berratti Vainaldum Arrazen las bandas Que no esté Benzema En el Madrid Crees que Si no está Que vamos a ver Si llega Y cómo llega Para ti ¿Ese puede ser un factor Determinante En la eliminatoria? El Madrid Tiene muy buenos jugadores Pero A nivel de Benzema Creo que no Y es una posición Muy importante Porque Benzema Aparte de marcar Muchos goles Hace jugar Al equipo Y para los centrales Es muy complicado Marcarle Porque tiene mucha movilidad Cae a banda izquierda Y lo que decía Puede asistir Puede diblar Puede marcar Y Es muy cómodo Jugar contra Contra Benzema Siendo Siendo central Si no juega No sé quién Tiene pensado Poner Ancelotti Pero bueno Yo creo que lo bueno Para el Madrid Es que Partido de vuelta Si no juega la ida Casi seguro Que va a estar Y Creo que lo habéis comentado Yo también pienso Que la eliminatoria Se va a decidir En el segundo partido En el Bernabéu En Madrid Romero Yo soy el genio De la lámpara maravillosa Y te concedo un deseo Como entrenador De máximo nivel ¿Quieres entrenar Para esa eliminatoria Estarías más tranquilo Con la plantilla Del Paris Saint Germain O con la plantilla Del Real Madrid? Tienes que elegir una Bueno Sí Pero tendría que Tendría que ver Cómo entrenan un equipo Cómo entrena otro Entrenando los dos Entrenando muy bien los dos Están a tope Están para este partido Entrenando muy bien los dos El Paris La plantilla del Paris Sí Lo dice un entrenador De fútbol No, no Pero bueno Sí, sí Es tu opinión No es que sea una verdad No es que sea una verdad Absoluta Que te gusta más Sí, sí Pero por ejemplo Sí, porque yo creo que En el París Hay mucha más Hay mucha más variedad Puedes No hacer jugar un jugador Y quitando Quitando a Benzema Ay, perdón A Mbappé Quitando a Messi Y bueno Neymar no está Los suplentes Pueden tener un nivel Muy similar A los titulares Por ejemplo No sé Sergio Ramos Algún partido Ha estado en el banquillo Porque está Quimpepe y Marquinhos Que están a un nivel Muy alto Es por poner un ejemplo ¿Sabes? Y para mí Como plantilla 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 Para tener más variedad La del París Veremos a ver qué pasa Hay mucha expectación Ahí en Francia Se nota ya Porque aquí ya no se habla Casi de otra cosa Hay una jornada de liga por medio Pero ya es la eliminatoria Casi que esperaba todo el mundo Tiene mucho morbo Messi, Ramos Aunque Ramos tampoco va a estar Pero hay mucha expectación En Francia Con el PSG Real Madrid Sí De momento no Porque todavía quedan unos días Pero sí Sí Porque aparte Messi ha empezado Muy bien el año Mbappé Está siendo El jugador Del campeonato Y bueno Si os fijáis Cuando no juega Mbappé El París Tiene muchísimos más problemas Para ganar partidos Pero está En un estado de gracia Que le sale todo De cara a portería Está con una motivación Muy alta Y bueno No es lo mismo El París Sin Mbappé O sin Messi Con ellos dos Tú crees un tío de fútbol Y bien informado Aunque te dedicas A tu Stade Reigns Que es tu equipo Pero ¿Ves a Mbappé Claramente en verano En Madrid ya? A ver Yo no lo sé Pero Tiene toda la pinta Sí Algo te ha llegado ¿No? No A ver Bueno sí Porque aquí Solo Solo hacen que hablar Del sustituto de Mbappé Ya ¿A quién van a fichar Para sustituir a Mbappé? Sí Hoy decía el equipo Me parece que Hoy decía el equipo Que es Haaland Haaland Sí Bueno aquí hablaban De Haaland Pogba Y Paquetá Eso es No sé Y Dembélé y Jovic Ya que se lleven Todo ya Dembélé y Jovic También Aguántame un minutito Que tiro la desco Oscar Y te pregunto por Xavi El Barça también Que seguro que te quieren tirar Alguna Sike y Flaki Oscar García Junien En muy poquitos días Del PSI Real Madrid Una posita de un minuto Y cerramos con Oscar El Larguero Que si no lo escuchas en directo No te preocupes Te lo puedes descargar Cuando quieras Pues en el Apple Podcast Por ejemplo O en iVox O en Spotify Y además Si te suscribes ya Y le puntuas con 5 estrellas Ya es que ni te cuento ¿Qué es lo que hay que hacer? Top Ya está Top Por cierto En la página web del diario Ya os lo decía anoche Te metes ahora mismo en as.com Si estás ahí en la cama Tirado en el móvil En el iPad En la tableta En el ordenador Ya sabes que tienes arriba La pestañita del Larguero En directo Clicas Y escuchas ahí el Larguero también Estamos con Oscar García Junién El técnico del Estad de Rennes Repasando Cómo le va En la liga francesa Cómo ve él Al rival del Madrid Y cómo está haciendo A Xavi Hernández Oscar En estos comienzos Un poco turbulentos No son tiempos fáciles Pero cómo No sé si desde la distancia Está siguiendo A este nuevo Barça de Xavi Que tiene trabajo por delante Sí No lo he podido ver mucho Porque coincide Coincidimos Muchas veces en horarios Por ejemplo También el partido Contra el Atlético de Madrid Que bueno Mucha gente me ha dicho Que es de los mejores Desde que ha jugado el equipo Con Xavi Bueno Lo veo muy Muy acorde A lo que A lo que él dice A lo que él quiere proponer Sobre todo Sobre todo con los refuerzos Que va a tener O que tiene ya En salidos De este mercado De invierno Extremos natos Para abrir bien el campo No ha fichado En medio campo Porque creo que el Barça Tiene un medio campo Espectacular Y con mucho Muchísimo futuro Y bueno Estaba más Flojo En la posición De Extremos Por el tema De Dembélé Y aunque bueno Abde cuando ha jugado Ha estado muy bien Y Lías también Pero bueno Los refuerzos En ese sentido Son otra cosa ¿No? Sí, sí Han dado un salto De calidad Para aspirar a todo A Dama Traoreo A Millán Ferran Torres Bueno, etcétera, etcétera Te voy a invitar A que te metas en un jardín Si te quieres meterte Y si no, no Esto es gratis O sea, que es lo que tú quieras El otro día En la previa de ese partido Barça-Altético Sacó a relucir El Cholo Simeone Lo que dijo Xavi Hace unos años Que ese es un estilo de juego Que no es propio De un equipo grande Como el Atlético de Madrid Dijo Que los equipos grandes Deberían jugar Proponiendo más fútbol Y tal Bueno No sé si tú Compartes esa idea De Xavi ¿O no? Yo creo que todos los estilos Son buenos El fútbol Admite una gran variedad Y después va a gustos El aficionado del Barça Pues está acostumbrado A una manera de jugar Pero por ejemplo A lo mejor A un aficionado de Atlético de Madrid Está contentísimo Con cómo juega El equipo del Cholo Con los resultados que tiene Yo creo que No hay una sola manera de jugar Sino que hay Hay gustos O sea que Se puede ser grande Con el estilo del Atlético de Madrid Se puede ser equipo grande Hombre A ver El Atlético de Madrid Lo ha demostrado Que ha llegado a finales De Champions Ha ganado la Liga Española Y Y Y está compitiendo Casi siempre En En la Liga de Campeones Eso Pues para mí Es ser Es ser un equipo grande Ahora Te puede gustar más O te puede gustar menos Pero Entiendo Entiendo lo que dice Xavi Porque Xavi Ha estado siempre En el Barcelona Claro Y los que hemos estado allí Pues tenemos Esa filosofía De De juego Que nos ha inculcado Y nos ha enseñado Desde pequeños Pero bueno Yo también Quise salir Un poco Pues para Seguir mejorando Como entrenador Ver otras cosas Tener Otros Conocimientos Otra visión Cuando sales Fuera Como dijo El Cholo Si que Ves Ves otras maneras De jugar Otras maneras De entender El juego Y Después tú Puedes escoger La que más te gusta O La que tú creas Que Es con la que vas A ganar Más partidos Que al final Pues Consiste en eso Pues nada Del Atlético Vamos a hablar Enseguida Con las palabras De Joan Félix A lo que quieran Algo Siqueo Flaky Desde Barcelona Te mandamos Un abrazo Y nada Suerte en lo que queda De temporada Que todavía queda Un tramo importante No sé si Siqueo Flaky Querían algo Sí No Preguntarle a Óscar Ya que estuvo Con el juvenil Que estuvo En la masía ¿Qué le parece Que vayan saliendo Jugadores como Nico Gabi Ahora se ha recuperado A Dama A ver Yo creo que En la masía Siempre ha habido Muy buenos jugadores Lo que no siempre ha habido Son entrenadores Que hayan apostado Por esos jugadores Así Así de claro Siempre ha habido Muy buenos jugadores En el En el fútbol base Sí que a veces Puede haber generaciones Un poquito mejores O menos buenas Pero jugadores Para eso está El fútbol base Y para eso está El Barça B Para formar jugadores Que estén preparados Para cuando El entrenador Del primer equipo Los necesite Pero claro Tiene que pensar El entrenador Del primer equipo Que Que son Que son Necesarios Porque Si ya no cuentas Con jugadores De fútbol base Pues te puedes perder Grandes jugadores Como hubiera pasado Con Nico Como hubiera pasado Con Gabi Y otros jugadores Que bueno Que se tuvieron que ir Por Por falta De opciones Lógicamente No todos No todos sirven O no todos Pueden tener la opción De llegar al primer equipo Pero bueno Jugadores siempre ha habido ¿Qué entrenadores hay Que no hayan apostado Por el fútbol base? Pues ahora No tengo los datos Pero No todos han hecho debutar Jugadores del fútbol base Y no solo debutar Porque debutar Pueden debutar muchos Pero debutar Y darles la confianza Como para decir Y bueno Como pasó con Con Valdano Con Raúl Me viene a la cabeza Raúl El primer partido Que jugó Que fue en Zaragoza Pues falló goles Pero Valdano Lo puso otra vez Y otra vez Y otra vez Y bueno Pues en el Barça En el Barça Pasa lo mismo El Barça Tiene Tiene una cantera Sobre todo De mediocampistas Que entienden El juego de posición Que entienden Lo que hay que hacer En cada momento Que hay jugadores Estranjeros De mucho más Nombre O mucho más nivel Que quizá No se pueden Acostumbrar A jugar A jugar así Y eso el Barça Lo tiene que aprovechar Pues nada Oscar Que es un placer Charlar contigo Del Stade de Reims Del Paris Saint Germain Del Barça Y de lo que toque Que vaya bien Lo que queda de temporada Y gracias por este ratito Para el larguero Gracias a vosotros Un abrazo Chao Oscar Oscar García Junien En directo En la semana En la que le ha ganado Al Jirienden De Bordeaux 5-0 Pero es que hay que hablar De más cosas Ahora que tengo aquí Atala a mi derecha Se lo ha dejado clarito A Xavi Sí La verdad que sí Vamos Lo que dice el Cholo Que salga y vea Que hay más cosas Aparte del estilo Barça Está de acuerdo Con lo que dijo Xavi Pero hay que respetar Y se puede ser grande Jugando como juega el Atlético ¿Te ha gustado lo que ha dicho? Me la pegó un revolcón Tanto como un revolcón Yo no veo tanto revolcón Vaya No ves este revolcón Puedo entender La euforia de Talavera A ver que alguien No se alinea No se alinea Con Xavi al 100% Y ahí cuando hay Una pequeña divergencia Ya veo un revolcón Bueno pues Me parece que La explicación de Oscar Ha sido Entiendo perfectamente a Xavi Le pongo ese pequeño matiz Bueno Pequeño pequeño Quito Gran revolcón 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 Habrá revolcón Para Joao Feliz En el Atlético de Madrid Pues seguro Estando como está el patio Que no está para muchas bromas Y estando Joao Feliz como está Que tampoco está para ponerse Demasiadas medallas Sale hoy en The Athletic Diciendo Yo sé lo que nos pasa Pero no lo voy a decir Eso traducido En el lenguaje Pero no lo puedo decir No lo puedo decir Que esto vaya más grave En el lenguaje rojiblanco Eso como se interpreta En el vestuario En el club ¿Qué ha querido decir? Pues yo creo que Habrá sentado seguramente mal Y mal Y la gente seguramente Va a poner el foco En Simeone Pero yo creo que El vestuario Que no lo está pasando Nada bien Saber que hay ahora Otra parada de tierra Que ahora Preparando el partido Contra el Getafe Pues se va a hablar De todo esto Yo te aseguro Que a los jugadores Les ha sentado Todavía peor Porque ahora no Bien a cuento Es verdad que En esa entrevista Dice más cosas Dice que Haber venido al Atlético de Madrid Lo ha hecho mucho mejor Futbolista Que es mucho más completo Pero al final Yo creo que Un nuevo pecado de juventud De este chico Que no termina de aprender Es haber dicho esto Sobre todo porque Ahora no tocaba Porque si tú quieres decir Los problemas que hay Y dices que hay problemas Pues los dices Y si no dices Bueno pues que el equipo Está pasando un mal momento Y pasas de largo Lo que pasa es que al final Yo creo que se ha metido Señala el Cholo El Cholo en un lío No hombre Por favor Bueno yo creo que ¿Cómo le preguntas eso a Talavera? No a mí no me lo tiene que preguntar Eso tendrá que preguntar A Joao Félix No se refiere O sea eso de Sabemos lo que nos pasa Podemos tener una intuición Podemos tener una intuición Se refiere a que el vestuario Que está mal recogido Que la gente tira la ropa sucia No lo hablábamos Que están mal físicamente Este mediodía Puede ser que están mal físicamente Puede ser que el entrenador No ve con la tecla Pero si están mal físicamente Tendrá algo Pero si están mal físicamente La responsabilidad Será el cuerpo técnico ¿No? Evidentemente Joao Félix Si sabe lo que le pasa A ver con el entrenador Decírselo a Simeone Porque Simeone no lo sabe Simeone no lo sabe Bueno bueno No da con la tecla Es una realidad No no La realidad es que no da con la tecla Así que lo que tiene que hacer Joao Félix Si lo sabe Es decírselo a su entrenador Para que a ver si entre los dos Entre Joao Félix y su entrenador Sacan esto adelante Además esto ya termino Esto le encanta a Simeone Desayunarse hoy Con la nota de prensa Donde ve que Joao Félix Sabe lo que le pasa al equipo Pero no lo puede decir Eso lo ve Simeone Y le entra una cosa así Por el cuerpo Que cuando luego haya visto Joao Félix Bueno bueno O sea indescriptible Pinta revolcón eso Indescriptible Ahora todo lo tuyo Flaquillo Te da igual lo de Chávez La cantera Lo demás Te da igual Así que lo da igual Pero que Yo Ahora hablando en serio A mí me parece muy grave Cuando apostilla Lo de Pero no lo puedo decir Como diciendo yo aquí Si me dejaran Como yo pudiese largar Si me dejaran Iba a contar Las verdades del barquero De la P a la P A mí eso me parece grave Porque tú Tú puedes tener una entrevista Un pecado de juventud El mérito del periodista Que nos olvidamos del mérito Del periodista De preguntar Y decir Oye Meter la pata Que para mí periodísticamente No es meter la pata En una entrevista Pero cuando dice eso A mí me da la sensación De que quiere decir algo más Y no se atreve Que quiere tirar la chinita Y esconder la mano Tira la piedra Y esconder la mano Y eso es Porque aparte El vestuario se puede sentir señalado Y el entrenador Se puede sentir señalado Señala a todos Probablemente menos a él Yo creo que Una vez en este punto Está No sé si obligado Pero la siguiente entrevista Que le haga Ricardo Sierra A pie de campo Cuando termina el Atlético de Madrid Le tendrá que preguntar Y le tendremos que preguntar De aquí a final de temporada A todos Porque él ha abierto La espita de decir Es que yo sé lo que pasa Pero que no lo quiero decir Y al Cholo habrá que preguntarle Yo creo que después de esto Yo a Feli no va a dar más entrevistas En lo que queda de temporada Ni Ricardo Sierra Ni nadie Es posible que no lo dejen Ni preguntar Dirá que no lo ha dicho Sí, que se ha interpretado mal Sí, es muy típico de esto Decir No, es que exactamente No fue así Tal, yo quería decir Me refería a otra cosa Me refería a otra cosa Efectivamente Pero y puede ser el Julio Que fuera otra cosa Bueno, pues lo que tiene que hacer Si es así Ahí se ha aclarado Lo hablábamos con lo de anoche De Marco Asensio Marco Asensio seguramente Quería decir que Algo le pasa a Hazard Y que Hazard Sabe lo que le pasa Que tiene un problema Y que no lo quiere decir Pues no, seguramente Al final yo creo que Cuando se ponen delante De un micrófono Y todavía no dominas esto Yo creo que el principal problema De Joe Feli Más allá de esas declaraciones Lo ha tenido desde hace mucho tiempo Y aquí Hay algunos que lo hemos denunciado Y es que lejos de tener Un entorno estable Un entorno que le diga Oye, tienes que currar Un entorno que le diga No has hecho absolutamente nada Más allá de media temporada En el Benfica Es un entorno que le ha dicho Eres un fenómeno y tal cual Y al final él se cree Empezando por el que manda en el club Hombre, por supuesto Por ejemplo Es que en el entorno También pongo el club Por eso no, no Es que dices el entorno No, no Es que es el que manda en el club Y pongo a su representante Que llama toda la semana Bueno, pero que el representante Le diga que eres un fenómeno Entra dentro de lo normal Que se lo diga El máximo representante Tú ya ha muchos años en el fútbol Había representantes que le ha dicho El tío Venga, déjate de entrar En la historia Y ponte a correr Que me parece más normal Pero que en este caso Parece que el que manda en el club Está más de parte Del futbolista Que no le ha pegado Una pata a un bote Que del entrador que le exige De hecho ha frenado ya Dos veces su salida Correcto Cuando el Cholo ha dicho Por mí Carta libre Ha dicho No, no Este no se va A mí me llama mucho la atención Que en la actual situación Del Atlético de Madrid Y en los momentos De crisis De crisis De zozobra Siempre aparece Joao Félix Que no es tan importante En el Atleti Joao Félix no es tan importante En el Atleti Ya le gustaría Ser más importante Y da la sensación Que ahí hay otro montonazo De jugadores Otro montonazo de jugadores Y parece que no Es que Joao Félix Es que Joao Félix no hace Es que Joao Félix Pero sí que Joao Félix Es casi una anécdota En el Atlético de Madrid Ya, pero No, pero al final Joao Félix Tampoco nos vamos a esconder Jesús Se le ha utilizado Destilete Para herir Desde hace tres temporadas Al entrenador En cuanto ha habido una crisis Se ha sacado el problema Joao Félix A mí, se ha ganado partidos Se ha ganado la liga Y aquí se ha dicho Y aquí se ha ganado el partido El año pasado El Atlético de Madrid 3-0 y 4-0 Y se decía Ya bueno Se ha ganado Ha jugado bien Ya, pero es que Joao Félix No ha jugado Bueno Se ha dicho aquí Quiero decir Está la bienvenida a mi mundo No, bueno Pues ya está Se ha señalado Cholo por no poner a Joao Félix Tú estás inventando Pero es que eso Es la tendencia habitual Con el Real Madrid Encabezada por ti Por cierto Ay, ay, ay Oye, no Es que es el mismo tema Para que vean lo injusto que es eso Porque es verdad Tienes razón Que muchas veces El asunto Joao Félix Se le ha tirado la cara Al Cholo Simeone Cuando es evidente Que si tienes a un tío No por los 120 millones Si tienes a un tío Teóricamente de esa calidad Y como respondió En los 50 primeros puntos De la liga pasada Evidentemente No le vas a quitar Así por así No le vas a quitar Porque tenga manía el chaval O porque yo que sé El Cholo Simeone No es Me iba a decir No es gilipollas Pues lo digo Es de todo menos eso Y entonces Evidentemente Eso va a tirar piedras Con su propio tejado Hay algo En la relación entre ellos dos Que no funciona Que seguramente No sea nada personal En el sentido más puro Lo que el otro día Hacía Ancelotti de Hazard No ha pasado nada Entre nosotros Seguramente no ha pasado nada Entre ellos Lo que ha dicho hoy Carrasco Hoy Carrasco Le ha hecho un vídeo El club Por los 200 partidos Y ha dicho Que su relación con Simeone Alguna vez ha sido complicada Y que él necesitó salir a China Y que luego se dio cuenta De todo lo que En China Todo lo que ha dicho el entrenador Y ahora Y ahora si le dice Que tiene que ir por la derecha Va por la derecha Seguramente no haya pasado Nada concreto Personal entre uno y otro De enfrentarte cara a cara Que no le gusta Que no le gusta Como futbolista Exactamente Lo ve en el campo Y le pone nervioso Así de sencillo Y yo creo que Joao Félix Que es un buen chaval Creo que Se equivoca Saliendo a la palestra En el momento en el que hay que taparse Pero es que eso es de manual No él Si él se quiere marchar Al final de temporada Y tendrá su oportunidad De marcharse seguro Como la tuvo El verano pasado Etcétera Pero hoy El equipo no necesita eso No sé dónde la oportunidad A China no se va a ir No A China como Carrasco No tiene pinta No tiene pinta Una menos diez Antes de deciros adiós Quiero que escuchéis La siguiente historia Que me imagino Que la conocéis Que es de Traca Pero en un minuto Marquinez y Chivo Masmano Novedades de la semifinal de mañana De la otra semifinal Aldetic Club de Bilbao Valencia Hola Marquinez de Bilbao Muy buenas Muy buenas Manu Lo primero Que hay una expectación tremenda en Bilbao El 85% que permite Bueno pues el protocolo COVID va a estar prácticamente a tope Con un ambiente Repito extraordinario Y ha caído el FC Barcelona Milbao Ha caído el Real Madrid Y en Bilbao Pues se aspira A que se meta en la final Por tercera vez consecutiva Al conjunto de Marcelino García Toral Rápidamente te cuento Que Pecha Romanes baja por COVID Se une a las bajas por lesión De Nico Williams Y también de vencedor Que Raúl García Que terminó con molestias el lunes Contra el Español Estará a disposición Del entrenador Para el partido de mañana Dan temperatura baja No dan lluvia A pesar de que ha estado cayendo agua Durante los últimos días A las nueve y medias La cita en San Ames Y en el Valencia Masmano Muy buenas Hola muy buenas Manu Pues que está con muchísimas ganas Bordalás Es su primera semifinal Desde que está en el fútbol profesional Se quedó a las puertas Precisamente cayendo Contra el Valencia De Marcelino Hace tres años Las vueltas que ha dado la vida Ahora mismo Podría colocarse en la final Y para eso Tiene que eliminar Al Atleti Club Mañana Se va a presentar Bordalás Veremos Si con Guillamón O sin Guillamón Esta mañana No se ha entrenado El jugador Al que le han preparado Una máscara especial Recordarás Muy llamativas Esas imágenes Chocó Con Miquel Merino En la Real Sociedad Fue intervenido en la nariz El pasado lunes Esta mañana No se ha ejercitado Y mañana Antes de viajar a Bilbao Le van a hacer Una prueba Por si acaso Está entrenando Bordalás Con un centro del campo Con Carlos Soler Con Moriba Y con Yunus Esa sería La baja principal La otra Esta es de larga duración Gabriel Paulista Ojalá que vuelva pronto Un abrazo más mano Hasta mañana Marquínez Un abrazo Mañana en Carrusel A las nueve y media De ese partido Al de Tío Bilbao Valencia Pedro Fullana Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Sigue siendo Asunción Loriente Presidenta de la Federación Española De Remo Sí, porque la moción de censura Contra la única presidenta española De una federación olímpica No ha salido adelante Aunque tan solo por dos votos Es Asunción Oriente La presidenta Lleva como presidenta Desde 2018 Fue reelegida en junio Del año pasado De las elecciones Por una gran mayoría Y se encontró Seis meses después Con una moción de censura Liderada por José Agustín Gómez Ragio Contra el que Se han posicionado Las autoridades deportivas De este país Como el Consejo Superior de Deportes Y el Comité Olímpico Español Con un comunicado Por sus insultos en público A personalidades Al pueblo chino Y sus comentarios xenófobos Ella siempre ha mantenido Que la moción No era motivada Por su gestión Ni por temas deportivos Sino más bien Por ser una mujer Al frente de una federación Asunción Loriente Buenas noches Hola, buenas noches Enhorabuena Gracias Por ganar una moción de censura Que en el fondo Lo que hace es Mantener La decisión De quien te había elegido Como presidenta De la Federación de Remo ¿No? Sí Finalmente Pues sí Se mantiene Es verdad que Que con Que con 37 votos A favor de la moción De censura Entonces bueno Hay mucho que Hay mucho que recuperar Ahora De 76 asambleístas Han acudido 61 A esa moción 37 han votado a favor De la moción Hacían falta 39 Para que dejase De ser presidenta Asunción Oriente Ha habido 37 22 en contra Y dos abstenciones José Agustín Gómez Ragio Era quien lideraba Esta moción de censura Alguien que Se ha dedicado a poner En los últimos tiempos En Twitter Por cierto Ha cerrado la cuenta de Twitter Y hace bien Se lo agradecemos Ha puesto en Twitter Cosas como Hijo de puta A Pedro Sánchez O a Pablo Casado Ha puesto Chinos Hijos de la grandísima puta Esto en los tweets Que habitualmente solía poner Los fachas Somos superiores Cada uno se Autodefine como quiere Y uno de sus Compañeros de fatiga De confianza José Manuel Seijas Presidente de la Federación Gallega de Remo Dice Refiriéndose a Asunción Oriente Pero esta chica Se crea la hostia Y se crea la salvación Del mundo Que experiencia tiene Además de ser Ama de casa Bueno ya sabemos Que estos dos Personajes No se podrán dedicar A dirigir La Federación Española de Remo Y no se como sigue Dirigiendo La gallega Pero imagino que sobre todo Asunción Sientes decepción Que se siga juzgando a alguien O que se valore a alguien No por su profesionalidad Sino porque Una mujer Ama de casa Esto todavía existe Parece ser Pues parece ser que sí Eso es lo triste Que todavía exista Y por eso tenemos Pues tenemos estas cosas Al final Refleja lo que Lo que Lo que piensa Este tipo de Personas Pues eso realmente Pues esta chica Bueno pues Que bien que soy una chica Pero Pero no No se puede menospreciar No se puede menospreciar Así Sobre todo cuando Te has sentado conmigo En una junta directiva Durante cuatro años Yo creo que Que son Que son modos Y maneras Que realmente no son De esta época No deberían No deberían de ser Pero a la vista está Que son más frecuentes De lo que pensamos No sé cómo no les da vergüenza Mañana ir a tomar un café Sinceramente A donde vayan A tomar el desayuno No sé cómo no se les cae La cara de vergüenza Sinceramente Me imagino que ahora Seguir trabajando No va a ser fácil ¿No? Todos juntos No Claro Ahora viene Una tarea complicada Porque ahora hay que Intentar Pues bueno Ganarnos a quien nos hemos Perdido Y sumar otros apoyos Que no Que no teníamos Yo lo que sí Me he dado cuenta En este mes Que llevamos De locos Es que hay muchísima gente Con ganas de trabajar Que Que sienten que no se les da El espacio Precisamente Por Pues por las Por las viejas Maneras de hacer Por las personas Que no Que no ceden Que no ceden camino Que están Bueno Que obstaculizan Y hay muchas ganas De trabajar Y de hacer cosas Hemos tenido En diciembre Un congreso Precisamente para esto Para ver Que queríamos hacer Con nuestro deporte A donde queríamos tirar Y la verdad Que hubo mucha participación Hubo muchas Bueno Muchas Muchas buenas ideas Se compartió mucho Se Se pensó mucho En el futuro Y eso es lo que Lo que tenemos que intentar Que salga adelante Entonces bueno Pues necesito Necesito muchos apoyos Evidentemente Porque Porque hay que Hay que seguir trabajando Todos los días Pero bueno Yo creo que al final De esta situación Con todo lo mala Que ha sido y es Nos tiene que servir Para Para hacer Un poco borrón Y cuenta nueva Para Para intentar Bueno Pues dejar Los lastres En En el suelo Y Y seguir La gente Hay que seguir trabajando Eso es lo que me Eso es lo que Me Me transmite Hoy todo el mundo Mira Vamos a hacer de esto Una oportunidad Y esperemos que sea así Hay que verlo De esa manera Porque hablar con Personas de esta calaña Es complicado Es que estas cosas Siguen existiendo En 2022 Alguien que cuestiona A una presidenta De la federación española De un deporte como el Remo Por ser mujer Amada de casa Desde fuera Y sin tener ni idea De la fontanería Del día a día De una federación Como la de Remo Que tiene su complejidad Como todas A mi se me gustaría Preguntar a la presidenta Cómo se le puede explicar A alguien que no está Muy metido en el tema Que este tipo Por calificarle de alguna manera Haya recibido Treinta y tantos votos A favor de la moción De censura ¿Cómo se explica esto? Treinta y siete ¿Cómo se lo puede explicar A la gente? Siendo así ¿No? Siendo así Siendo de este pelaje Tú no entiendes No entiendes nada De la fontanería Del día a día De la federación de Remo Te enteras hoy O ayer de la noticia Lees los tuits Repito De este tipo Por definirlo de alguna manera Y contamos en el larguero Que le han votado A favor de la moción De censura Para ser presidente O para quitarle a la presidenta Treinta y tantos votos ¿Cómo se puede explicar esto? Es Sí A simple vista Es muy complicado De explicar Pero bueno Luego sí Conociendo un poco Cómo funcionan las federaciones Es más fácil Las federaciones Autonómicas Bueno Las hay que tienen Mucho poder Y Y al final No todas No todas están Digamos En el siglo XXI Vamos a Vamos a dejarlo así No todas funcionan No todas funcionan De manera Pues bueno Democrática Y no todas consultan Sus decisiones Entre todos Sus miembros De la asamblea Ese tipo de cosas Yo eso me lo he encontrado Muchísimo Estos Estos días Pues bueno Presidentes que apoyan La moción Sin haber consultado Ni con sus juntas directivas Ni con sus asambleas Esta mañana Había una chica Que no sabía Ni por qué club votaba Porque simplemente La cogieron Y le dijeron Pues mira Tienes que ir allí Y votar lo que te digan Y cuando se estaba Y cuando iba a votar No sabía por qué club era En las federaciones autonómicas A veces pasan estas cosas No todas son así Por supuesto Las hay que trabajan Fenomenal Pero siguen pasando Estas cosas Y lo viste En algún momento Lo has visto perdido Hoy por ejemplo Antes de la votación Has dicho Pues mira Si se acaba Pues se acaba Cojo mis cosas Y me voy Y ya está Hombre ¿Has temido Que iba a salir adelante La moción? No Hubo momentos Evidentemente Que no lo tenía claro Yo siempre procuro Ponerle mi lógica A las cosas Y mi lógica es Bueno Pues no puede ser Porque La percepción Que nosotros teníamos Desde que empezó esto Es que era un sinsentido Que nadie se explicaba Que no había Pues eso Motivos Ni de gestión Ni deportivos Que todo el mundo Se estaba echando las manos A la cabeza Que solo recibíamos Mensajes De apoyo De ánimo De todo el mundo Preguntándonos ¿Qué podemos hacer Para evitar esto? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces yo Usaba mi lógica Y decía Bueno Esto no puede prosperar Porque tenemos que Tenemos que ponerle Cordura También conozco Mi deporte Y la federación Y sé que no Que no en todas partes Va a primar la cordura Pero Sí Es imposible Pero bueno Yo de todas maneras Si pensaba Digo bueno Si esto Tiene que ser así Pues será que Al final Lo que queremos Pues no pasa nada Pues afortunadamente No lo queremos Fuyana En el fondo de la cuestión Hay que pensar Que estamos hablando De una presidenta En 35 federaciones olímpicas Dos presidentas En 65 federaciones deportivas En este país Ganó en junio Después de 3 años de gestión Con 54 votos a favor Con una amplísima mayoría Y 6 meses después Que es cuando permite la ley Se presenta esta moción De censura Con el corazón en la mano Asunción ¿Tú crees que de verdad Te querían quitar del medio Por ser mujer? Yo creo que no me querían Quitar del medio Por ser mujer Solo Ser mujer Es un añadido Me querían quitar del medio Porque probablemente No era lo que esperaban O no Consentí lo que algunos querían O no Era una guerra de poder Porque querían dirigir ellos La federación Es evidente Claro Al final Al final Y si encima Eres mujer Pues bueno Parece que todavía Ofende más Es así Pues nada No sé Me imagino que José Agustín Gómez Ragio Y José Manuel Seijas Pues tendrán amigos Familiares No sé Normalmente de su calaña Porque además ahora Es una opción democrática No sé si no les da vergüenza Te lo digo de verdad Mañana cuando vas a tomar un café Un tío que se dedica Bueno hay que cerrar La cuenta de Twitter Porque había que verlo Había que ver la cuenta de Twitter Que era mierda Pero a paladas O sea Machistas O mofos Racistas Es que hay que ver Personajes Los fascistas Hay que ver la cuenta de Twitter Este tío pretende Dirigir una federación Pero ni la Ni la comunidad de vecinos Es que ese ideario Es una acción democrática Plausible Con lo cual A partir de ahí Pues todo vale Y en el discurso de echar mierda Y en las redes sociales Además que eres teóricamente Bueno Y media No exactamente media anónimo Pero bueno Queda una poca ahí en el aire Al final efectivamente Tienes que cerrar la cuenta Cuando todo el mundo Se da cuenta de que eres eso Pues bueno Prefiero callarme Bueno En este caso hay que decir Que no es anónimo Que tiene nombre Apellidos Que lo piensa Y lo defiende Lo que ha puesto Así que en ese caso Es transparente Pasan muchas cosas En la era en la que vivimos En las redes sociales Pero con esos tweets Demuestra que Él no está capacitado Para dirigir Ni representada Ni representada Ni representada Ni representada Ni representada Y yo creo que En la sociedad en la que vivimos Que todo está cambiando mucho Y la mujer está tomando Un protagonismo muy importante En todos los sectores de la vida Hacen falta más mujeres En la dirección del deporte español En las federaciones Porque no sé si hay una o dos Y evidentemente Dos federaciones Eso también tiene que evolucionar Dos de 65 Dos de 65 Dos de 65 No está bien También poco a poco va pasando En el fútbol En el Leganés En el Eibar Afortunadamente Ese tipo de comentarios Tienen que ir desapareciendo Pero lo de la mujer Ha pasado en la política En la banca En el periodismo En todos los sectores de la vida Y aquí también Y en el deporte Los grandes éxitos del deporte Los últimos Juegos Olímpicos Y demás Las mujeres han sido protagonistas Romero Gallego Pulido Torrejón Talavera Pedro Fullana Y también así que Un abrazo a todos Y especialmente Un abrazo a Asunción Loriente Que sigue siendo La presidenta De la Federación Española De Remo Gracias por estar en el Larguero Y en la Sera Asunción Y que vaya todo bien Gracias Buenas noches Buenas noches La 1 y 3 Me voy de Madrid A Los Ángeles Que está por ahí Ponseti y compañía Que está la Super Bowl A la vuelta de la esquina Chao chavales La 1 y 7 De la mañana En España Una hora menos en Canarias En la península Una hora menos en Canarias Las que Ponseti en Los Ángeles Que ahora mismo No estoy para hacer cuentas 4 y 7 Minutos de la tarde 4 y 7 Feliz madrugada Feliz madrugada Feliz tarde O sea Tú ya estás en mañana Te das cuenta Tú ya eres mañana Y nosotros Aún podemos hacer Lo que tú no hiciste ayer Siempre por delante Yo siempre por delante Hola Bueno Lo que tú disfrutes más Además de Ponseti Está por ahí Iker Sagasti Que le oigo reír Hola Iker Muy buenas Muy buenas Manu Lo estamos pasando muy bien Por aquí Hombre Qué envidia me dais Está por ahí Javi Gómez Hola Javi ¿Qué tal? Está Javi Gómez ¿Cómo estás Manu? Aquí la noche es siempre joven Joder ya te digo No es que yo creo Que nunca es de noche Y está también Luis Jones Hola Jones ¿Qué pasa? ¿Qué tal campeón? Aquí yo vigilando a todos Haces bien No les pierdas ojo No les pierdas ojo Que tenéis que llegar Los cuatro vivos A la Super Bowl Tenéis que llevar los cuatro Y está por aquí Héctor González Hola Héctor Hola Manu Hola a todos ¿Cómo estáis? Bueno He estado muy castigado Manu Manu De verdad Esta es una ciudad Muy grande Pero no se ve mucho ambiente No se ve mucho ambiente Qué raro Y encima jugando a los Rams La final Javi Iker y Jones ¿Sabes qué pasa Manu? ¿Qué pasa? Que Los Ángeles Últimamente no ha sido muy de los Rams Los Rams jugaban en San Luis Hasta hace pocos años Y es como que están recuperando esa afición Esta Super Bowl tiene que ser importante para eso Se espera que en el estadio haya mucha afición de los Rams Ya lo veremos Porque vendrá mucha de Cincinnati Pero es cierto que lo que estamos pulsando por las calles de momento Sí No es ambiente Super Bowl Aún es pronto durante la semana Pero habrá que verlo Bueno Pues nada El equipo de 100 yardas ahí al completo ¿Os ha dado tiempo a hacer algo? ¿Habéis ido a comer algo interesante? A dar una vuelta por ahí O trabajando Mira, esta mañana que te lo cuente Javi Que nos hemos ido a dar una vuelta por Venice Beach Y todo eso Jo, Marco Me encantan las canchas de básquet de Venice Beach Espectacular Manu Te vamos a contar la verdad Yo estaba a las 5 y media de la mañana Durmiendo tranquilo Cuando Positis se ha despertado Y he dicho ¿Qué hago a las 5 y media de la mañana? He despertado al resto Y a las 6 de la mañana Sí Estábamos viendo el amanecer en el Pacífico No me lo puedo creer No es verdad No es verdad Se veía por el otro lado Sí, sí, sí Sí Joder Qué mamones No, no Bonito, bonito Nos ha quedado Manu Hazme caso Que nos ha quedado fenomenal Hasta nos ha dado tiempo Luego a comprar unos cafecitos No, no Ha estado bien Ricard, Luis Todos hemos estado estupendos Aquí en Madruga Dios le ayuda Sí señor ¿Qué tal Richi? Ricard Arias ¿Cómo está? Controlando todo Muy bien Está encantado Está feliz Aquí lo tengo conmigo Al menos que aparezca en cámara Para los que lo estén viendo Saluda Richi Que sepan que estás allí Que no has mentido Que estás en Los Ángeles ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con el Tito Ponsetti Ya te digo Ya te digo Ahí está el equipazo Ahí está el equipazo Preparando Lo que es Preparando la que se nos viene El equipo de 100 yardas Y el equipo de Carrusel Porque recordamos Héctor González Cuánto es la cita Del acontecimiento deportivo Que paraliza una vez más el planeta Domingo 12 y media de la noche Esto se sabe siempre Cuando empieza, nunca cuando acaba Vamos a poner 3 y media 4 de la dama Uy, uy 3 y media, 4 Aquí lo contaremos Un poquito más 4 y 2 4 y media 4 y media 4 y media Si no hay prórroga Otra vez como hace unos años Con aquella mítica remontada De los Patriots Y esa final entre los Rams Y Cincinnati Bengals Donde en teoría Bueno, todo apunta al favoritismo De los Rams Pero va a haber partido A ver final por supuesto 12 y media en Los Ángeles En el Sofia Stadium Que es uno de los mejores estadios del mundo Ahora mismo El de Los Ángeles Oye, dos aspectos Pues ahora me contáis cosas del partido Y enseguida invitamos a un protagonista Que controla mucho la NFL Y que hayamos hablado con él alguna vez Pero dos cosas ¿Los precios de las entradas Es una broma O es en serio? 5.000 a 70.000 Hay un debate Con mi amigo Javi Gómez Que estamos abofetadas Él y yo Porque yo le digo Que es una pasada Y Javi dice Que esto es un país de los ricos Y que es normal Entonces pregúntale a Javi Porque yo Javi siempre es un tío de pasta Que maneja entre 5.000 y 70.000 Pues baratitas, ¿no? Con supuesto No, la cuestión es que Que lo van a bajar A 50 ¿Y a 50 si se lo puede permitir la gente? No, tampoco A 4.500 Manu, otra cifra Muy importante Sí El año pasado 30 segundos de televisión Lo que es un spot Un anuncio Costaban 5,6 millones de dólares Este año 30 segundos Sí Cuestan 7 millones de dólares Joroba Ahí está Ahí está el negocio, tío Joroba Joroba Oye En 4 también estáis en ese precio, ¿no? Más o menos No, estamos un poquito Por encima Por encima Por encima Ya quisiera Basile Oye, por cierto Manu, yo te voy a decir una cosa Si ves que las entradas Las regulares Que son entre 5.000 y 70.000 No te van bien Hay palcos exclusivos De a millón de dólares El palco Por si te apetece llevarlo Ostras, tío De verdad me río Y lo van a pagar Claro, va a haber gente que va a pagar Hay un empresario, Manu Hay un empresario tejano Sí Que le ha metido 4 millones y medio de dólares A los Bengals como ganadores La apuesta más grande 4 millones y medio de dólares Ganaría 7,7 de ganar la apuesta Se paga, Manu No está mal Si no eres tú Es otro seguro No, no Ya te digo yo que yo no Pero que habrá gente que lo va a pagar Vacío no se queda Y otra cosa antes de hablar del partido Creo que le he ido, Héctor, no sé dónde Que va a haber mogollón de anuncios De esos que está diciendo Javi Que se pagan a una pasta A los 30 segundos Creo que va a haber una lluvia No sé, Ponsete Si tenéis noticias De anuncios de criptodivisas De criptomonedas Sí, la criptomoneda va a ser el anuncio más repetido A lo largo de ese descanso Ahora mismo es un boom en todo el mundo Pero especialmente en Estados Unidos Y luego también siempre terreno para los actores Esos cameos Vamos a tener a Arnold Schwarzenegger A Salma Hayek A Scarlett Johansson A Dennis Rothman A Lindsay Lohan Interpretando diferentes papeles En diferentes anuncios Para marcas conocidísimas Que pagan esas cifras Que hablabais De 6 millones y medio 7 millones de dólares En esta Super Bowl Por 30 segunditos Podemos contar Que son 5 empresas diferentes de cripto 5 las que se van a anunciar Ojo Y por segunda vez en la historia Un anuncio de una empresa española Sí, señor Oye Pero es secreto Es secreto Que la empresa te la digo Que es Wallbox Lo cuenta por sí Claro, que es Wallbox Es Wallbox ¿Sabes la cajita esta? Bueno, que son unos chavales Me ha llegado Te voy a decir una cosa Me ha llegado Me ha llegado hoy a casa Un detallito de Wallbox Así te lo digo Mira, te voy a decir Concéntrate Soy pitoniso Sí ¿Puedes hacer palomitas con eso? Correcto Muy bien No me digas más Vale De hecho Manu De hecho Las hemos comido esta tarde Manu Así te lo digo Con Wallbox Sí, dime Vamos a hacer una cosa Hablo con Ricardo ahora Y por la cuenta de la que queráis El larguero Carrusel 100 yardas Sacamos el spot De esa empresa Que se va a ver este fin de semana Porque es una pasada Ah, pues sí Lo sacamos Lo sacamos Por la cuenta del larguero Por la de Carrusel Claro Por la de 100 yardas Y lo que decías Manu De cripto Es tanto así Nosotros estamos en el centro de convenciones de Los Ángeles Ahora mismo En el media center Que está pegado Pero pared con pared Con el ya antiguo Staples Center Donde juegan Lakers y Clippers Ah, qué bueno Pues ya no se llama Staples Ahora se llama Cripto Ah, es que Sí, sí, sí Las cripto han venido para quedarse Sí, sí, totalmente Sí, señor Sí, señor Ya te dije anoche Que tendríamos que negociar nuestro contrato con cripto Oye, os acordáis No, no Perdón, perdón, hermano No lo hagas Cuidado con eso Porque ha perdido dinero Odell Beckham Jr. pidió cobrar todo su contrato con los Rams Íntegro en cripto Y se ha quedado con cero dólares Porque claro Hay que pagar impuestos Lo que bajó la cripto Desde que él pidió el contrato así Más los impuestos que tuvo que pagar Le hacen ganar en total 35.000 dólares en todo el año Madre de Dios Sí, sí, ahora le daremos una propina Somos gente solidaria Oye, no fue Si te ocurra No fue Andrés Iniesta el que puso un tuit hace no mucho Anunciando una empresa de criptomonedas Y se llevó una especie de tironcito de orejas Por las autoridades del gobierno O algo de polémica Sí, sí, con aquel tuit de Andrés Iniesta promocionando criptomonedas Pues eso ya es algo que parece imparable Vamos a ver cómo se opone el mundo a esto Que bueno, para empezar En el espectáculo más seguido en todo el planeta Va a ser precisamente una lluvia de spots Sobre las criptodivisas Bueno, pero hablemos del partido Una y cuarto Autopausa y entramos en el debate con alguien que sabe mucho de fútbol americano Y con nuestros cuatro jinetes que están allí en Los Ángeles Vamos Una y diecinueve Una menos en Canarias Cuatro y diecinueve en Los Ángeles Donde están Fonsetti, Sagasti, Jones y Javi Gómez Y también JJ Arcega El español que juega en la NFL Que ha jugado esta temporada con los Eagles Perdieron en primera ronda contra los Tampa Bay Bucaners de Tom Brady Terminaron séptimos en la fase regular Y que está también por ahí en Los Ángeles JJ Arcega, muy buenas, hola Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, y tú, encantado de saludarte Aquí está toda la tropa preparando ya la Super Bowl, en la SER ¿Qué tal, JJ? Sí, sí Hola, JJ Muy buenas Hola, hola Ten cuidado Hay mucha gente por aquí Hay mucho éxito Bien Ten cuidado, no te cruces con ellos Ten cuidado, Arcega Hombre, ¿dónde estás? JJ, ¿estás por la zona de media o por dónde estás? Pues yo estoy en un sitio que se llama Orange County Es una hora sur de Los Ángeles Pero aún así, todo el éxito y atención del Super Bowl está aquí también Claro, no me extraña Bueno, ya sabéis, el mítico Fernando Arcega Tío de JJ Que ganó Los Ángeles 84 a la media de plata Su padre Joaquín, jugador de la CB también, Arcega No sé, ponse todos Que sois gente que sabéis mucho de fútbol americano Pero la primera a ti, Arcega ¿Hay favorito en esta Super Bowl? ¿Ves algún favorito o no? Para mí o en general Para ti, para ti Para mí Los dos equipos son muy buenos Tienes un equipo que tiene mucha experiencia Y muchas estrellas Y tienes otro equipo que es muy joven Y que cuando juegan bien es el mejor equipo Yo personalmente creo que los Rams Van a tener un poco más Un poco más posibilidad para ganar Pero aún así Va a ser uno de esos partidos que cualquier equipo Hace los menos cosas malos Van a ganar Sí, el que menos fallos cometa Es difícil hacer pronósticos, ¿no? Los más fallos Ponce No, le decía a Ponce, a Javi, a todos Que difícil hacer pronóstico en esta final ¿Sabes qué pasa, Manu? ¿Qué pasa? Que tenemos dos equipos Como muy bien decía JJ Los Rams a priori son algo más favoritos Pero los Bengals han demostrado Sobre todo en esta última fase de playoff Que son muy buenos ajustando para la segunda parte Y te pueden remontar cualquier tipo de partido Así que eso es lo que les hace peligrosos a unos y a otros Pero hay una cosa que yo quiero preguntarle también a JJ A ver si lo comparte Algo que estamos viviendo aquí Es que si bien es verdad que los Rams son favoritos Todo gira en torno a un hombre La NFL está creando una nueva estrella Inmediáticamente Joe Barrow Que es el quarterback de los Bengals Para que no lo conozcáis Está siendo la estrella de estos días Todo gira en torno a él Es el nuevo chico de América No sé si JJ también tiene la sensación De que estamos asistiendo Al nacimiento del nuevo Patrick Mahomes Como hace dos años Nosotros le vimos campeón a Patrick Mahomes en Miami Puedes repetir la pregunta No me he escuchado muy bien Yo creo que estás preguntando Si los Rams Puedes ser uno de esos equipos No, no JJ Te estamos preguntando Si Barrow es el nuevo quarterback estrella en la NFL O va a ser Yo creo que sí Yo creo que sí Yo he dicho el mismo No hay ningún quarterback O jugador Que ha ganado el Heisman El National Championship De colegio Y el Super Bowl Y era número uno Y él lo puede hacer este fin de semana Y claro Hay muchos jugadores Que son los mejores De la historia Que ni ha hecho eso Ni cerca Y eso lo va a hacer En el segundo año Con Mahomes Aquí Y algunos más Aaron Rodgers Va a tomar un poco de tiempo Para que él esté en el nivel Que hablas de él Como hablas de Tom Brady Pero él está Él está progresando En el dirección Que necesita ir Me apunto el nombre Joe Barrow Joe Barrow Manu Lo que nos estabas preguntando Sobre el favoritismo de los Rams Y las posibilidades en el partido Sucede que los Rams Han jugado muy bien En estos playoffs Pero por ejemplo Contra los Bacanes de Brady Iban ganando 27 a 3 Al descanso Y acabaron Empatándoles a 27 Y teniendo que remontar En el último momento Y con los Bengals Pasa que han ido siempre De underdogs Siempre siendo Vamos a decir Los no favoritos Y han sido capaces De ganar A cada uno de los equipos Que se supone Que eran mejores que ellos Así que cualquier pronóstico Este domingo No sé si tiene muchísimo valor Claro Un poquito lo que dice Lo que dice Iker Para mí Esa teórica Ligera superioridad Que tiene los Ángeles Rams La tendrán que Refrendar en el campo Y sobre todo En esa primera mitad Porque como el resultado Por más que las sensaciones En el campo Estén siendo superiores Por parte de Rams Pero no se reflejen En el marcador Esas segundas partes De Bengals Son verdaderamente peligrosas Bueno Oye Héctor Ibas a tirar una Sí Porque en las últimas horas Tom Brady Ha vuelto a hablar Lo ha hecho en un podcast Que se llama Let's Go Ha dicho Brady Nunca digas nunca Sobre una posible vuelta No sé cómo estaré ¿Cómo? No sé cómo estaré En seis meses La temporada empieza En siete meses JJ ¿Tú crees que Tom Brady Puede volver? ¿Te gustaría que volviera A la NFL Después de su retirada? ¿Pero se acaba de decir adiós? Sí A mí me encanta verlo jugar Solo no lo quiere que juegue contra nosotros Pero a mí me encanta Como se juega ¿Te lo imaginas con 44 años volviendo otra vez? O sea, ¿va a hacer un Michael Jordan Dan Brady o qué? Pues si hay alguien que lo pueda hacer Es él Y de verdad Yo creo que él es En una posición Que de verdad No necesita Hacer Todas las cosas extras Que viene con el deporte de fútbol Él puede venir A un equipo Y decir Yo quiero jugar quarterback para ti Y cualquier equipo Lo dejarán Pero aún así Vienes a un punto Que es tiempo Para hacer otras cosas Y Lo que parece Es que él no está seguro Que está En la posición Para dejar al fútbol Pero puedes notar Que está cansado Con 44 años Cualquier persona Será cansado De jugando Un deporte Sí Menos Ponseti Y nosotros Oye Dejadme preguntarle Nos quedan Dos minutitos Muy rápido Pregúntale Solo le pregunto uno Futuro JJ ¿Qué tienes planteados? Si puedes contarlo Claro De futuro ¿Cómo viene la temporada que viene? Pues A mí me encantaría Jugar en el Super Bowl El año que viene Especialmente En estos tiempos ahora Con Viendo toda la atención Y todos Los Los Eventos Que están haciendo Eso Eso claro Cada año Es el Es el Goal Es lo que queremos hacer Pero Personalmente Ser mejor Que el año El año Anterior Ser mejor Persona Mejor Jugador Cada día Y disfrutar Jugando Jugando De fútbol No 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 Dura mucho Tiempo Ser profesional En este deporte Y Y disfrutar Más que puedo Totalmente Y no sé si iba a hacer una Iker Muy rápido O Javi No sé quién era Muy rápido Es que le iba a preguntar Exactamente lo mismo Que por si Pues Javi Muy rápido Y nos vamos Corre Hemos estado Con un compañero De JJ Esta mañana De Bonta Smith Y nos ha dicho Que el mejor jugador De baloncesto Ojo De baloncesto En la plantilla De los Kings Es de Bonta Smith No JJ Artega Tío Tienes que hacer algo ahí Dile algo JJ Hablamos de eso Todo el año Todo el año Hablamos de eso Lamentable Chavales Oye Mañana hablamos Mañana otra vez Ahí en Los Ángeles Con los cuatro Y hablaremos De esa historia Que ha contado Héctor De Tom Brady A ver si va a volver Tom Brady Aunque el protagonismo Ahora lo tienen los Rams Y los Bengals Que juegan la final De la Super Bowl El domingo Mira por ahí Alguno dice que no lo cree Mañana os oigo Disfrutad Que me dais mucha envidia Un abrazo a los cuatro Gracias Oye De qué va el faro hoy De qué va el faro hoy De sembrar Ponseti Sí Qué bodito Qué bonito sembrar Y recoger luego Bueno Hay que sembrar para recoger Pero no todo el mundo recoge Sí, siempre Tú y yo llevamos Como me gusta Tú y yo llevamos Sembrando años Y no hemos recogido Una mierda Sí Y no hemos recogido Una mierda Pero hay que seguir sembrando Un abrazo Ponseti Adiós Adiós Agasti Adiós Jones Adiós Javi Gómez Adiós JJ Arcega No nos ha dado tiempo Ni a repasar la peli Ni la música Pero habrá que hablar Lo dejamos para mañana Otra cosa no habrá Pero música en la Super Bowl La música es segura La situación del descanso Pero luego hay muchos rumores De los trailers De pelis y series De los próximos meses Que se estrenan en la Super Bowl Mañana estaremos con los cuatro jinetes Y con Héctor González Para repasar más cosas de la Super Bowl Echamos el cierre con la prensa Isabel Pacheco Portada del diario BAS De gala en París Ancelotti podrá alinear a su mejor once En la visita al París Saint Germain Del próximo martes Benzema y Mendy Se recuperarán a tiempo Para el encuentro de Champions En el Sport Haaland máxima prioridad El delantero es el principal objetivo Para el verano Y el Barça Ya prepara el asalto final A su fichaje En Mundo Deportivo Barça Plan de fichajes El club Trabaja para traer a Haaland En verano Y acompañarle con fichajes De jugadores A coste cero A seguibles Como Azpilicueta Christensen Gallá Y Brossel Hasta mañana Chao Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media de la noche Cadena SER La radio